Música Y bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video en Tirada de Riesgo y hoy estamos con la quinta partida de Clang Legacy esta campaña que nos tiene tan atrapados y atrapadas queriendo jugar, queriendo avanzar semana tras semana para avanzar y ver cómo sigue la historia y qué deparará de estos cuatro aventureros como siempre le doy la bienvenida y le doy las gracias a toda la gente que nos ve en vivo a través de la plataforma de Twitch y a la gente que luego nos va a ver en diferido en YouTube y como siempre le doy la gracias a todos los presentes por venir a jugar ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, ¿con ganas de ganar? Sí Bien, 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 así me gusta Obvio Así me gusta, bueno, Belucha, Ivango, Leo y Julico y hoy vamos a jugar la campaña de Clang Legacy, la partida número 5 Si ustedes no vieron los videos anteriores les vamos a estar dejando por ahí arriba la lista de reproducción para que vean cronológicamente las partidas y no se pierdan nada de cómo fue avanzando esta historia y de cómo fue cambiando el mundo de Clang Legacy y bueno, todos los sucesos que fueron aconteciendo Hoy vamos a tener nuestra primer partida en el inframundo Ahora lo vamos a ver en el informe de emisión Pero bueno, va a ser bastantes cosas nuevas, creemos, ¿no? Para esta partida Bien, como hacemos siempre, vamos a leer el reglamento rápidamente y vamos a puntualizar sobre cada uno de los puntos de la preparación de la partida Como siempre, el paso número 1 es identificar la partida en curso en el documento de campaña Vamos al documento de campaña y tenemos que es la partida número 5 que se desarrolla en el inframundo y que vamos a leer el prólogo número 61 Bien, prólogo 61 Muy bien Bueno, como en primer lugar darle la vuelta al tablero mostrando la cara del inframundo Ya está hecho Buscad la lámina de fichas 3 Tomad las fichas de secreto secundario Y añadidlas a la reserva de secretos Bueno Tomad también todas las fichas de artefactos adicionales Secretos secundarios Bien, los ponemos ahí Tenemos unos artefactos Bueno Ahí estamos, un hongo de 10 Como un ancla o otra espada No sé qué es eso De 25 Una bola de cristal de 30 Y un pergamino de 8 Interesante ¿Cuánto era el máximo del anterior? 15 Sí, el escudo de 15 que está presente No Está bajito Conservad cualquier carta de contrato en curso Puede que no podáis completarlos mientras estáis en el inframundo Pero podréis hacerlo cuando regreséis a la superficie Bien, o sea que hay contratos que nos quedan para el superamundo Los guardamos ellos Sí, el burbujeo es el único que nos queda Ah, bueno, el de la bruja Bien Creíais estar acostumbrados a la aparición repentina de documentos en vuestra sala común Pero esta entrega viene acompañada de varios aventureros desorientados Una de sus túnicas lleva prendida una nota de la sede central La Sociedad de Exploradores de la Greater Reich Area Nos ha enviado una copia de su informe sobre todos esos extraños accidentes Por lo visto, están relacionados con las ruinas de una antigua civilización Que se encuentran en las cavernas subterráneas que tenéis por ahí cerca Dram Enterprise ya está investigando y tenemos que tomarles la delantera Para ayudaros a verificar cosas Hemos asignado estos becarios a vuestra franquicia como apoyo estructural de carne de cañón Se han apuntado para ganar experiencia de campo Así que tenemos que dársela para justificar que no cobran Echadselos a cualquier cosa que os estorbe mientras estáis ahí abajo Buscad los cubos de becario de color morado en la caja de elementos adicionales Y dejadlos en la banca Bueno, elementos adicionales Buscad la hoja de adhesivos E grupo 33 Estamos acá Los cubos morados son los de becario Bien, grupo de adhesivos E 33 Bien Estoy ahí Pegad los adhesivos R3, R11, R17 y R33 en el reglamento Estas nuevas reglas se resumen en el recuadro a la derecha Que dice lo siguiente Bien Sí, leelo y yo voy a pegar Los cubos de becario se dejan en la banca durante la preparación Al obtener un becario toma un cubo de la banca Consérvalo y no lo uses cuando haces clank Puedes sacrificar a un becario para evitar una herida causada por un monstruo En un camino o por un agente de drama Algunas cartas te permiten sacrificar a becarios para obtener otras ventajas Cuando sacrifiques a un becario Introducelo en la bolsa del dragón Al extraerlo de la bolsa No causa ninguna herida a nadie Devuélvelo a la banca O sea, se pasa a ser como un Como un Un hito negro del dragón O sea que hay que sacrificar becario a pleno Estaría bueno Pero primero hay que conseguirlo Buscad las cartas 151 a 157 En el card podium Dejad la gran pirámide en la fila de contratos Barajad las demás cartas en el mazo de aventura Buscad la carta de cliente número 5 sede central Y dejadla en la reserva Es el cliente de esta partida No os olvidéis de leer el texto de la carta al preparar la partida Explorad el inframundo e investigad cualquier fenómeno extraño Bueno, ¿qué pegué en el reglamento? En el reglamento pegué todo lo relacionado a los becarios ¿Bien? Los secretos secundarios Ah, eran dos cubitos violetas Dos cubitos violetas Toma de inmediato a dos becarios de la banca Después devuelve la ficha a la caja O sea, te los quedas vos Bien ¿Bien? Los becarios ahora se colocan en la banca ¿Bien? Sí Entonces, sigo acá Bien, recordemos También puedes sacrificar a un becario Para evitar heridas de un ícono de monstruo Un, como que está remarcadito Sí Cuando lo hagas, coloca el cubo en la bolsa de dragón Bueno, lo sacrificamos y lo mandamos adentro de la bolsa Sí Bien Y el otro sticker grande que pegué Es que cada vez que obtienes a un becario Toma uno de sus cubos de la banca Y coloca al lado delante de ti No utilices este cubo cuando hagas clank Algunas cartas te permiten sacrificar a un becario También puedes sacrificar a uno Para evitar una herida de una ficha de agente de drán O cuando recorres un camino con un ícono de monstruo Introduce el cubo de becario sacrificado en la bolsa del dragón Cuando se extrae un becario de la bolsa Devuélvelo a la banca Este es el agente de drán, ¿no? Exacto Bueno, entonces Paso número uno Ya leímos el prólogo Paso número dos Leer los contratos activos y la carta de cliente Contratos activos, ¿qué tenemos? Tenemos Solo en el inframundo un encuentro fortuito Cuando un jugador acabe su turno en una ruina del inframundo Leer setenta y cinco Bien, momento Mostramos Así, no se hace monótono Perfecto la carta Y las ruinas Acá tenemos una Apenas salimos Acá tenemos otra Otra Y otra Tenemos cuatro Bien Cuatro ruinas Entonces, ¿cuándo termine su turno en la ruina? Sí Bien, y leemos un texto Y después Exacto, setenta y cinco Después tenemos la gran pirámide Bien Cuando un jugador acabe su turno en la casilla del artefacto ocho Ocho Acá en el medio Obtiene la distinción del asociado de esta partida Y lee setenta y ocho Cuando acabe no hace falta agarrarlo No, dice cuando un jugador acabe su turno en la casilla del artefacto ocho Mostramos Ni siquiera hay que agarrarlo el artefacto No Artefacto ocho, o sea justo como en el medio Claro, puedo venir yo Agarrar por irme Claro, mirá, está re Está medio crudo Como que llegar, ¿no? Por acá me parece Por la cantidad de monstruos que se yo Sí Acá va la distinción del asociado para esta partida Sí Y lee setenta y ocho Y lee setenta y ocho Bueno Si esta partida acaba antes, marcad con una X otras dos casillas del marcador de Dan Enterprise Y leed ochenta y nueve antes de leer el epílogo Mostramos los contratitos Espera que te aumente vos Ahí está, perfecto La gran pirámide Y el encuentro fortuito En la ruina Perfecto ¿Esos son los contratos? Sí Bien, vamos con la carta de cliente Que es el paso número dos Sede central Preparación Cada jugador toma a un becario Listo Vamos a hacerlo Así nos lo olvidamos Sí Un becario para cada uno Un becario Que eran los cubitos o violetas Ya lo tenemos disponible Bien Cuando el dragón llega al sello Cada jugador puede sacrificar a cualquier cantidad de becarios Para obtener tres monedas por cada uno Estos becarios se devuelven a la banca en vez de a la bolsa Bien Bien, entonces vuelvo a mostrar acá Mostramos a la cámara detalle Cuando el dragón llegue hasta el máximo de furia Que es el sello del cliente que se activa En ese momento los jugadores pueden sacrificar becarios que tengan disponibles Y por cada becario te da tres monedas de oro Pero no va a la bolsa Va a la banca No estás obligado a hacerlo No puedes eso Perfectamente Yo puedo tener becarios y no querer hacerlo Bien Sí, se puede Bien Y al final de la partida Dice Extraer siete cubos de la bolsa Los jugadores pierden tres puntos por cada uno de sus cubos que haya sido extraído ¿Cómo? ¿Cómo tres puntos? Es un montón Por cada cubo Bueno Para eso sirve meter becarios también Para zafar De que salgan tus cubos por ahí Cada vez que sacrificas un becario lo metes a la bolsa Lo metes a la bolsa No hay que hacer mucho clan No, no hay que hacer nada Y esto es al margen de si quedamos adentro, quedamos afuera O sea, imaginate que termina la partida Se agarran, se sacan siete Y vamos a restar eso Bien de los puntos que hagamos Sí Y es súper random Porque son siete Le pueden tocar varios al mismo Mostramos Bueno Mostramos Tiene el sello de Acquisitions ¿Están ciertos? Claro Es de la sede central El cliente es la sede central justamente Claro Ahí está Sí, sí Bien, perfecto Bosque Estos son bosques de hongos Bien Funcionan igual que los bosques Que los bosques normales Que los bosques del otro lado Superamundo Bueno Bueno, ya que leímos la carta de cliente Bien Tablero de franquicia Nueve de oro Acá siempre disponible Recuerden que dice que Las fichas de jarra cuentan también como sellos de excelencia Bien Creamos la banca Monedas de 1 y de 5 Mezclar los secretos secundarios Coloca los cubos morados de becario en la banca Ya está hecho Coloca los cubos de tumulario en las ruinas Uno en cada casilla Ya está hecho Hay cuatro Preparamos la bolsa del dragón Hay 23 cubos Porque tuvimos que destruir uno Sí 23 cubitos negros Acá ya en la bolsa del dragón Y ahora sí Vamos a abastecer la fila de aventura Bien ¿Mezclaron el coso de aventura? Bien Entonces, amigos Andás Vas sacando de alguna Recuerda que no pueden ir Ni los sucesos Ni los iconos de dragón Eso no puede ser Se ve espectacular Ahí está Esos 6, ¿no? Sí Bueno, entonces Mezclate esas que sacaste de dragón Ahora Bueno Guardia de la aldea Salió que tiene una activación Que todos los jugadores Hacen más un clank Así que la tenemos que activar Ahí está El guardia de la aldea Acá empezamos mal Ponemos acá la zona del tablero Y acá mostramos que Está la zona de clanks Bien Lo próximo que tenemos que hacer Es colocar el resto de fichas Es en el tablero Ya colocamos las fichas de jarra En la salida Todos los artefactos Que están disponibles acá Para agarrar La ficha de ruina Los agentes de dragón Y los secretos mayores Bien Los secundarios Están allá para tomar Bien Baraja la ficha de agente de dragón Boca abajo Y coloca uno en cada casilla Perfecto Mercancía Dejamos las mercancías Acá en la reserva Tenemos la canoa La corona La mochila Recuerden que la mochila Les permite tomar Dos artefactos Sí Y la piqueta Bueno Toma tu caja de mazo Bien Vamos a mezclar Los desvalijar Los dos tropiezos El paso lateral Y la carta de cargo Mezclamos los que tenemos Y lo que hay que hacer ahora Es Determinar el orden de juego Y después elegir Las cartas de bóveda Vamos a sacar el de dingue Belucha 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 Sos jugadora inicial Bueno Entonces Como sos primera Belucha Tenés que colocar Tres cubos En la zona de clan Bien Yo tengo que colocar dos Leo uno Y Y van con ninguno Bien Impecable Ya tenemos el orden Bueno Entonces ahora Lo que hay que hacer Es tomar todas las cartas De bóveda Belucha ¿Abriste la bóveda? No Empezando por el jugador inicial Y en sentido horario Cada jugador va a hacer lo siguiente Las va a mezclar Va a sacar tres cartas Y si quiere Se queda con una de esas tres cartas Aplicando los efectos adquirir Bla 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 Y la deja en el descarte Cierto Esa carta de bóveda Le da Y bueno Y así hacemos el procedimiento Una vez cada uno Robamos cinco cartas Y empezamos a jugar Uy Qué ganas Qué ganas Bueno Me salió La capa abominable Que hice este turno Si derrotas algún monstruo De la fila de aventura O alguna gente de Dran Me ganó una vida Sí El sombrero magnífico Que puedo excluir Una carta de desvalijar De mi zona de juego De mi pila de descarte Y la piedra rúnica Que siempre que esté En una casilla Con un círculo mágico Devuelve Esta carta De la pila de descarte A tu mano Bueno Pero está buena Vamos a mostrarlas Para que la gente la vea La capa que le he hecho Ahí a Drácula ¿No es cierto? Esa es la hechoria Alcón de Alcón de ¿Cómo se llamaba? Capu no sé cuánto El sombrero Hecho con licor Ah, que le habías revisado El castillo Ajá Y la piedra rúnica Bueno Melucha Estás buenito Voy a llevar la capa La capa que le he hecho Le haríamos a Drácula Bueno Vamos a mostrarla entonces De vuelta Para que quede registro De que te estás llevando Te llevas la capa abominable Que te da un poder de compra Una espada Y este turno Si derrotas a Algún monstruo De la fila de aventura O a algún Agente de Dran Te curas una vida Como la adquirís Tenés que hacer Dos de Clank Así que Muy bien Dos de Clank ahí Bien Reliquia Espada La reliquia Que Leo se choreó Y no se la dio Leifo Dos espadas Una bota Más tres Clank Y nada más Bien El talón de compra Esta lo sabe Bango Para ganarse dos moneditas De oro Y el mapa misterioso Que dice Puedes excluir esta carta Para teletransportarte A una casilla Adseacente Más un Clank Bueno Yo me quedo la espada Pará Mena Para ahí Pará Mena Tenemos Clank Corona de Goblin Puntuas Uno Por esta carta Incluso si has perdido El conocimiento En la zona peligrosa Bien Menos un Clank Podés excluir esta carta Para dar un corazón Podés excluir esta carta Para tener una relacionante No me gusta ninguna Pero algo que elegí Podés no elegir ninguna Qué herida Tarta esta de Más abajo De Vallas La tartita de Vallas Pero que te da Menos un Clank Menos un Clank Entonces venís acá Un cubito azul Y te lo devuelvo Y esto va Al descarte Están en las cartas De bóveda De banco Esta y las otras Acá está De acá Para abajo O sea todo Acá está como la grieta Si la llegan a ver De la zona peligrosa Bien Voy Carruaje Carruaje lujoso Sombrero magnífico Y la corona de Goblin Voy a elegir El carruaje Mostramos Entonces Más abajo Ahí está El carruaje lujoso Que te da Que si tenés un artefacto Más una bota Y que no te tenés que detener En los bosques ¿No? De honguitos Si tengo el artefacto Si tenés el artefacto Si, si por supuesto Perfecto Al descarte Tenés que Al adquirir Al adquirir Dos Clank Ven, viene el boludo Es esta vez Enjel Cookie Dos Clank Muy bien ¿Estamos? Las cartas de bóveda A la bóveda Mezclamos Robamos cinco cartas Queda No es cierto En el descarte La de bóveda Y empieza a ver Arrancamos la partida No más Cada vez más rápido Bueno Tropiezo Tropiezo Bien Dos tropiezos Clank Clank Un pasito Un pasito Podés sacar Podés sacar Podés 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 Se ve mejor Un pasito Y dos Desmarijadas Bueno ¿Le damos un paso? Sí Un paso al frente Está O sea Hay una única entrada Y una única salida Totalmente Bien de la sucursal Y con dos ¿Qué hago con dos? Me voy a llevar a la luchadora Bueno ¿Luchadora autónoma? Sí Luchadora autónoma Muy bien Si tenés una compañiente Otras dos es para irme ¿Tú lo ves esta? Sí Bueno Reponemos La fila Suceso Epa ¿Qué dice? Just Dranit No Just Dranit No Elimidad del artefacto No reclamado De No Que haya en el tablero Estamos en problemas Ah no Está el de 5 Me cagué en las patas ¿Por qué? Porque estaba el de 8 Igual el que Era terminar el turno En esa casilla Claro No es tener Claro Ah Casi Casi La furia del dragón Aumenta en 1 La furia del dragón Aumenta en 1 Bueno Mostramos ahora Mostramos ahora El ¿Cómo se llama? El suceso Ahí Ahí está Just Dranit Ahí estamos Eliminar el artefacto De menor valor Y aumenta La furia en 1 Vamos a aumentar La furia En 1 Y ahora eliminamos El artefacto De menor valor Amigo Hay que eliminar El artefacto De menor valor Que es el de valor 5 Sí Que tenemos acá En el mapa El de valor 5 Sí Bueno Entonces este Afuera de la partida Reponemos la próxima carta Cavalieri Cavalieri Bueno Perfecto Voy yo entonces ¿Bien? ¿Ya está todo? Voy yo Un tropiezo Hago un clank Lo pongo acá En la zona de clank Un paso Avanzo Y tengo 3 De poder de compra Voy a comprar Mi sinergia Me va a servir Para quitarme Los desvalijar ¿Bien? Me compro sinergia Que me ayuda A excluir Los desvalijar O los tropiezos Pero pasa que Si lo hago con los tropiezos Me hace meter clank ¿Bien? Me sobra uno Que no lo utilizo para nada Porque no puedo comprar nada Así que amigo Reponemos una carta Bueno Ataque del dragón Salió Zafiro Zafiro ataque del dragón Bueno Se viene Se viene Agarro la bolsita Agarro la bolsita Ataque del dragón Acá lo tenemos Y vamos a la zona de clanks Y levantamos todos los cubos Que están ahí Que son un montón Porque son los del principio Y ahora hay que mezclar bien Y son nada más que dos cubitos ¿No? Dos negros ¿No es cierto? Dos cubitos Dos negros Para ranqui Para arrancar la partida Tranquilos Bien Vamos con dos cubitos Uno Y dos Perfecto Como si lo hubiese pensado Dos cubitos negros Y listo Leo Tu turno El casco de la casca Si Donde Mientras no mueva nada Flank Perfecto Y cuatro Poder de compra Bien Vamos con El anuncio Si es el clan Este turno No, no Eso es el efecto De la carta Abajo Excluye unas cartas Desvalijar De tu zona de juego De tu pila de descarte Pues una de estas Que están acá Ahí estamos con el anuncio Y Leo está haciendo El efecto abajo Que es excluir Un desvalijar De su zona de juego Y manda la cartita Al descarte Bueno Tomamos conmigo ahí Y reponemos Bien La pícara autónoma Que tiene Sello de excelencia Dos de oro Y si tienes otro compañero Otro dos de oro más Bueno Ivango Si El tropiezo Acá se ve bien Tungi Muy grande Bien Cuatro desvalijar Perfecto Me llevo a Cavalieri Perfecto Mostramos Mostramos Ahí está Cavalieri Dos gotitas Si tienes una canoa Toma un secreto secundario Sí Bueno Interesante Interesante Cavalieri Listo Repongo Zafiro Ataque del dragón Ataque del dragón Ataque del dragón Va Un cubito Rojo Dos cubitos Amarillo Rojo y amarillo Bien bueno Tranquilidad Tranquilidad Estamos arrancando ¿Cuándo? Bueno ¡Pelucho! Tengo Una cartera de aburramante Que el efecto no va a aplicar Bueno Pero un paso sí Le doy un paso acá Bien Y después tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco De pagar de compra Voy a llevarme a explorar Sí De pagar de tres Te quedan dos Y de un mercenario Bien De pagar el mercenario ¿Por qué no? Voy a hacer su dato Descarte Voy yo Un tropiezo Y tengo Y tengo una bota Y cuatro de poder de compra El efecto de herramienta de ocultista No ocurre Bien Una bota Voy para abajo Sí Vamos a caminar Camino Y tengo cuatro de poder de compra Voy a comprar el pícaro Con tres Bien Ahí tenemos al pícaro Dos moneditas Si tienes un acompañante En tu zona de juego Dos monedas más Mirá que pícaro Mirá que pícaro Me queda uno Que no lo uso de nada Se repone Mimétrico Ataque al dragón Me toca Vengo acá Tengo que sacar dos ¿Verdad? Uno Y dos Uno verde Y uno negro Y valeo ¿Para dónde van a ir? Cuéntame un poquito El camino solo Por ahora Estamos acá Tres pasos de pie Tres pasos Un tropiezo A un plank La piedra de el azafato No aplica Tengo dos pasos Y tres poder de compra Con los dos pasos Uno dos Y con los tres poder de compra Bueno Más allá Más allá Mostramos Igualidad de la aldea Tres pasos abajo Ahí está Si estás en una aldea Roba una carta Bueno Perfecto Paso Hay que reponer la fila de aventura Reponemos Feudales La enana minera Bueno Elige una Dos espadas O dos monedas Si tienes una piqueta Generás las dos opciones Muy linda carta Bien Y vamos Otro piezo Tengo un paso lateral Me muevo acá Otro paso Muy bueno Ustedes Muy bien Y tengo tres de poder de compra Me voy a llevar A la enana Mostramos Más abajo Ahí está Muy bien La que leíamos recién Si es el que elegís una opción Y si tenés una piqueta Generás las dos Si Bien Y Como tengo el equipo de anticipador Dice Por cada carta de la fila de aventura Que adquieras o derrotes Durante este turno Un oro Bueno Compré uno Te ganas un ahorito Listo Paso Repongo Guía local Carta conocida Pelucha No voy a atacar el dragón Propiezo Un paso Por aquí Este es para comprar Bueno Me compra el guía local Bien Que te da una bota ¿Con tramos? Ahí está Al adquirirlo Te da una bota Bien Y no mira No estás Bien Vas a saquear la ruina Si Entonces al saquear la ruina ¿Cómo era la regla? Te ganas dos monedas de oro Y metes el cubo De tu humulario En la bolsa Este cubo Le aplicarías a todos El cubo blanco Estás saqueando una ruina Vos tenés un objetivo Si Así que te vas a marcar Tomá Que saqueás una ruina Estás terminando tu turno En una ruina Si Así que Estamos activando un contrato Ivango Encuentro fortuito Cuando un jugador Acabe su turno En una ruina Del inframundo Leed 75 Sobre los restos De un muro Derrumbado De estas ruinas Ves a un hombre Pálido Con las galas Hechas jirones Te sonríe Mostrando unos colmillos Impresionantes Visitas Un placer Poco habitual Sería usted Tan amable De ayudar A un viejo vampiro A librarse De su maldición Verá usted Hace un tiempo Fui tutor De dos hijos De una casa noble Pero Un día Resulta que llevaba Mucho tiempo Sin comer Así que Le ofrecía A uno de ellos La posibilidad De una nueva No vida Y aceptó Sin embargo La relación Entre los dos hermanos Se echó a perder Por completo Supongo que Convertirse En una criatura De la oscuridad Tensa mucho más Las relaciones La pasada noche Me robaron El amuleto Que me permite Salir de este lugar Fue uno de los hermanos Si todavía Anda cerca Y usted pudiera Recuperar mi amuleto Le estaría Eternamente agradecido Busca la hoja De adhesivos A Grupo 4 Bien Pega el adhesivo De Una moneda En esta casilla Bueno Mostramos En esta casilla Si La ruina Obtienes de inmediato Una moneda Y un secreto secundario Bien Bueno Acá Una monedita Una monedita Y un secreto secundario Mostrarlo también a la cámara La espada de fuerza Dos espaditas Que la gastas cuando querés Luego dice Busca la carta 146 En el Carcorium Y déjala en la fila de contratos Destruye el contrato Un encuentro fortuito Bueno 146 Dice El amuleto robado Un jugador que cabe su turno En Destrinot Que está al otro lado ¿No? Si Puede gastar 5 de poder de compra Para averselas con el duque Y leer 169 ¿El duque se chorea el amuleto? Si el duque se chorea todo Claro Los hermanos nobles Los hermanos ¿Te acordás que encontramos el del sur? La otra vez Un jugador que acabe su turno En Caupinaria El otro Ahí está En el otro hermano Puede gastar 5 de poder de compra Para averselas con el conde Y leer 152 Oh Te las ves con uno o con el otro Pero Solo en el Supramundo Si Solo en el Supramundo O sea que la partida que viene Que volvemos al Supramundo Tenemos que ver si podemos recuperar el Amuleto Exacto Bueno Mostramos la cartita Así la gente queda Queda un poquito más arriba Ahí está Ahí le cabe Muy bueno Se armar ahí como enfrentados Si Como que tenés que Elegir un bando Elegir ese Bueno Hay que reponer Clérigo autónomo A ver le voy a la mano ahí Ok O sea voy yo ahora Eso fue todo el turno de Belucha Si Terminó su turno Leyó todo Voy yo Bien Pícar autónomo Dos monedas Dos No tengo otra compañía Así que son solo dos monedas Bien Tengo un paso Y tres de poder de compra Voy a pasar por acá Y sacrifico al becario Sacrifico al primer becario de la partida Lo meto adentro de la bolsa Porque hago esto Para evitar la herida esta Bien Lo meto acá Toque a la bolsa Y leo 74 En este bosque de hongos Hallas una cabaña pequeña y pintoresca Desde su ventana te llega un aroma familiar Fruta mística Fiscas en su interior y ves a la maga bris Atiborrándose con un surtido de tartas A esto se refería cuando hablaba de hacer experimentos Antes de que puedas retroceder Te ve en la ventana Y con un gesto Te invita a entrar Has descubierto mi refugio privado Para escapadas de investigación Justo en el momento preciso Verás Mi nueva receta Necesita algunos ingredientes Bastantes raros Y no tengo tiempo para obtenerlo yo misma Así que Tal vez me puedes hacer un favor ¿No? Te estaría súper agradecida Todos están súper agradecidos Te mando a la bura Claro Y bueno Bueno Ganas una moneda ¿Me gano una moneda? Busca la carta 126 en el cartorium Y déjala en la fila de contratos Hasta que se resuelva Esta sustituye al hito 74 Pon 4 monedas en la carta Cuando algún jugador Complete una de las 4 tareas Del contrato Toma una de las monedas De la carta Y marca esa tarea ¿Mi monedita? Dice El recado de la maga Marcar cada tarea Cuando la complete algún jugador Y este tomó un oro de aquí Recoger una fruta mística Recoger un artefacto 15 O de valor inferior Generar 4 de ataque en un turno Recoger el secreto principal En el bosque del sudeste O para No, acá Sudeste Sudeste Acá, este, acá es la punta Bien Bien Cuando las 4 tareas Se hayan completado Al final de un turno O la partida Se haya acabado Led 140 ¿Es todo ahora? Sí ¿En esta partida? Vamos, ponen las pilas A laburar A laburar para la maga Dame que mostramos Esperá Sí, perdón Mostramos El recado de la maga Ahí están las 4 tareas Recoger una fruta mística Recoger un artefacto De valor 15 o inferior Generar 4 de año En un mismo turno Y recoger el secreto principal Que está en el bosque Del sudeste Bien Muy bien Muy lindo Y lindas tareas Lindas tareas tenemos Y el lorito Y en las 4 moneditas Muy bien Y bueno Yo tenía 3 de poder de compra Para finalizar mi turno Ay, qué lástima Todo caro Bueno Bueno, un explorar ¿Está bien? Explorar Poder descarte Valido Bueno Un clank Un paso Acá Bien Y 3 3 de valijar Sí Con 3 Vamos con un explorar Paso Bueno Bien Voy La nana minera Elijo 2 de año Bien Con 2 de año Derroto animético Momento Eh, voy a jugar una carta A ver La debutista Que cuando Un Otro jugador Mate a un monstruo La descarto La descarto Para robar 3 cartas Ok Descarto 1, 2, 3 Qué bien que te vi, ¿no? Bien Y derrotalo Como campeón Sí Lo derroto Y se Roba 2 cartas Bueno Perfecto Tengo Un plan Un paso Me voy a mover Acá Bien Y 4 de valijar Eh, voy a llevar un zafiro Bien Hago 2 clans Mostramos Zafirito Ahí está Que te permite robar una carta Y Puedes adquirir Más 2 clans Sí Bien Pasamos el plan Bien Listo Repongo Una Maga autónoma Dios Y anillo de invisibilidad Devolver 3 cubos de dragón a la bolsa 3 cubos negros Bien 3 cubitos negros Buscamos Justo 3 Perfecto Claro Yo saqué uno Y los dos primeros Ahí están Los 3 cubitos A la bolsa Belucha Tu turno Pongámonos de acuerdo ¿Qué vamos a hacer? Nada Acá nadie Nadie habla Estamos laborando por una compañía Muchachos Nada O sea Después bueno Quien hace más puntos Hace más puntos Pero ¿Y no podemos trabajar en equipo? Claro Tengo un mercenario Con esas dos spas Le pego al Cultista Me ganó una moneda Peruchadora autónoma Si tienes otro acompañante Si el mercenario Te da cuatro espadas Cuatro espadas Así que le pego dos veces al cultista Lo ponemos Bueno Esta espada la voy a perder Pero Estoy completando Lo de generar Claro Estás completando una tarea Generar cuatro daños en un turno Ah Muy bien Está En cuanto cumple Toma una moneda Y ya está Y marca la tarea Ya te digo Marcada cada tarea Cuando la completa En algún jugador Y este toma Un oro de aquí Listo Monedita para Belucha Marcala Hacele un tilde Al costadito Bien Ya están los cuatro de año En un turno Nos queda Tomar la fruta mística Investigar el bosque del sudeste Sí Y tomar un pergamino Un artefacto de 15 o menos ¿Es tomar el artefacto? Recoger un artefacto Bien Agarrarlo De 15 O de valor inferior Está bien Bueno Y el efecto de la capa No aplica Porque no Bueno Te sobra una espada Y tenés un paso De venir Bien Secreto secundario Bien Ganás Un secreto secundario Dale la vuelta y mostramos Un huevito de dragón Aumenta la furia Aumenta la furia Un huevito de dragón Pongo por ahí Ah ya son tres Ah eso Ya me dolió en el lado Bueno Y estoy en una aldea Así que Siete A las siete Bien Me voy a comprar Una piqueta Picacho Piqueta Piqueta Bueno Piqueta Y tengo un 2-3 para comprar Voy a llevar la manga autónoma Bueno Mostramos La manga autónoma Lo que hace es que Robas una carta Y que si tienes otro acompañante Te permite robar otra carta Bueno Muy bien Todos los autónomos Tienen esto de Si tenés otro acompañante Volvés a aplicar el efecto Reponemos una carta Repongo entonces Visita comercial No hay ataque del dragón Me toca a mí Bien Tropiezo Tropiezo Claro 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 Sinergia Que ahora veo como la aplico Pagas unos menos Al comprar una mercancía Durante este turno No, no voy a llegar igual Tengo una gota Dos espadas Pero por ahí Me pide mucho caminar ahí Así que voy a venir para acá Me sumo a la patrulla ahí No hay nada en el camino No hay? Bien Cuidado Bien Ahora se lo van a hacer Un pasito hasta ahí Bueno Voy a jugar Sinergia Bien Que excluge una carta De mi zona de juego De mi pila de descarte Si excluge es un tropiezo Más dos clanks Lo voy a hacer Excluge un tropiezo Con Sinergia Bien Así que aplico Y me como dos clanks Pero guardo el tropiezo Ya en la caja Y ahora tengo para comprar Uno Y tengo tres espadas No salió ningún monstruo Le pego una vez al goblin Muy bien Uno de oro Cultista Ah, el cultista Perdón Ya, tengo el goblin Uno Dos, tres Cuatro Al poder de compra Me voy a llevar El anillo de invisibilidad El anillo de invisibilidad Que me hace quitar clanks Un cuarto Descarto todo Robo cinco Y vamos Hay que reponer Ahí una gardita Si señor ¿Quién salió? Viari Si Tiene sellito Menos dos clanks Dos monedas Y uno de cada uno Cuesta seis Una moneda Bien Valeo Bien Bueno Genero cinco Así que voy a activar esto Bien Viera el azafato Si generas al menos cinco Mira las dos cartas De tu mazo Miro una Hay dos Las miro Si querés Podés excluir una Bueno Excluyo El clan este Bueno Un tropiezo Un tropiezo Ahí está A la caja Bien Segunda Cosa que hago Doy un pasito Acá Hay dos monstruos Hay dos monstruos Voy a sacrificar a un becario Bueno Y cumple un objetivo Está bien Si tu So personal Si Esto lo metemos Adentro de la bolsa Después marco Bien Y me Me como Usas una herida O usas esa espada O usas la espada Tienes una espada acá Ah si Uso la espada Bien La espada Muy bien Para más mará De negar el otro Tal cual Bien Muy bien Si estás en una aldea Robo una carta Que estás en una aldea Bien Robo Y es Un desbarico Perfecto Que más Bueno Es una cosa Tengo siete ¿Verdad? Dos, tres, cuatro, cinco Seguí siete De poder de compra Siete de poder Llego Tomo este Abramos Entonces Te estás comprando Muy bien El tomo del mercader Ganás un punto Por cada Gema Y tomo Que esté en tu mazo Incluyendo este Muy bien Este te costó cinco Te quedan dos Un mercader Bien Y la bota la das ¿O no? Sí El paso Y la voy a dar Acá ¿Seguro? Completamente ¿Tres heridas? Me llevo Tres heridas Mostramos acá Entonces Está dando el último paso De acá a acá Sí Tres heridas Dame tres cubitos Que los vamos a cargar Sí Igualmente Dice Podés excluir esta carta No, pero no tenés nada para excluirla ¿Eh? No tenés nada para excluirla Sí, boludo Puedes excluir esta carta para ganar un corazón Con esto Ah, la propia Claro Obvio La propia carta O sea que pongo dos Dos cuadraditos En vez de tres Digamos Y eso se excluye Ahí está Entonces Puedes excluir esta carta para ganar un corazón Entonces Acá Cargaría tres heridas Y se quita una Sí Y excluís la carta Entonces Ahora la rodilla Estoy pensando eso Eh No, no Todavía no Igual ahí ya está activando Eh Sí Hay que leer Hay que leer el contrato Todo el descarte Todo el descarte Y hay que reponer también Bueno, ¿qué hacemos primero? Leemos No, y el turno se termina una vez que reponer también ¿Qué? Esta hay que leer Eh ¿Cuál era? Cuando un jugador acabe su turno en la casilla del artefacto 8 Obtiene la distinción del asociado de esta partida y lee 78 Hay que reponer Bueno Reponemos Bien Posadera Listo Entonces Leo terminó en la casilla número acá En la del 8 Primero venimos acá Y Leo vamos a anotar tu nombre En la casilla de la distinción del asociado Bien Por lo que parece nadie ha estado en esta pirámide desde hace bastante tiempo Le has ganado la basa por Tentia Mientras echas una ojeada a algunas piezas del botín especialmente refinadas Examinas la estructura con más detenimiento descubriendo delgadas líneas de icor negro filtrándose entre las piedras Que asco Y aún así no puedes dejar de pensar en escalar la pirámide Débiles susurros prometen riqueza y fama y tus extremidades se ponen a ello incluso antes de que te des cuenta En lo alto de la pirámide dos puertas de bronce adornadas con unos desagradables grabados ensortijados se alzan ante ti Tu mano se eleva por su propia cuenta y al tocarlas las puertas se abren revelando una negrura antinatural como si estuvieras mirando otra dimensión Un grito atronador resuena a tu alrededor ¿Hola? ¿Con quién hablo? Soy un siervo estrof mogol, el embaucador en la oscuridad, el hambre eterna Y llevo un tiempo intentando llegar hasta una deidad de su reino ¿Es usted una deidad? ¿O un semidios? ¿Al menos? Escribe tu nombre en la columna distinción del asociado del informe de misión de la partida 5 ¿Ya está hecho? ¿Ganás tres oros? ¿Ah? ¿Sí? ¿Te alcanzó? ¿Destruye el contrato la gran pirámide? Sí Toma una decisión Si admites que eres un mortal, lee el párrafo 120 Si afirmas ser una deidad, revela y descarta la carta superior de tu mazo Si la carta es tropiezo, desvalijal o paso lateral, lee el párrafo 104 Si es cualquier otra carta del párrafo 95 ¿Eso es un mortal o sos una deidad? Si es por... Descarta la carta superior de tu mazo Si la carta es un problema... Perdón, ¿Pero tengo que robar la mano de cartas? Sí, porque es al finalizar el turno, ¿no? ¿No? Porque eso va a cambiar mi decisión Mezclo el descarte... Tiene sentido... Sí, sí... Robar las cinco cartas es parte del turno... Sí, tenés que robar las cinco cartas... Esto es el leal finalizar el turno... Sí, sí, está bien... Robar las cinco... Un segundo... Dos, tres, cuatro, cinco... Bien, 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 bien... Qué sé yo... Bueno, voy a... Sí, afirmo ser una deidad, revela la carta y descarta la carta superior de tu mazo... Por favor... ¡No! ¡Eso no! ¡No! Nada, piedra del azafato... Lo que pasa es que no es ninguna de las básicas... ¡No! ¿Pero es descarta? Sí, descarta... Descarta... ¡Ah, descarta! Sí, boludo... No es... Me asusté... Pensé que era... Excluido... Claro, excluido... No, descarta... Me asusté... Bueno... Eh... No es ni tropiezo, ni paso lateral, ni de balijar... Sí... Volvió a la vida, Leo... Menos mal... 95... Leo el 95... Bien... Bueno... La voz guarda... Silencio un momento antes de responder... ¡Muy bien! Se notifica que Srok... Mogol ha presentado la documentación necesaria para devorar vuestro reino... Disponen de dos semanas para apelar en la oficina de amenazas de otro mundo... De no hacerlo así, el embaucador en la oscuridad, el hambre eterna... Srok-Mogol no les concederá ninguna otra audiencia... Gotas de sudor resbalan por tu frente y te alejas del portal sigilosamente... Puedes sentir como la influencia de la entidad Srok-Mogol se filtra en el mundo... Al menos has conseguido ganar algo de tiempo antes de que llegue... Busca las cartas 111 a 103 en el Carpolio... 111 a 103... Toma máscaras misteriosas... Deja las otras cartas en el fondo del mazo de aventura... Ahí están las distintas cartas... Un monstruo, un bicho... Un monstruo que es un bicho, un suceso... Y máscaras... En misteriosas para Leo... Que dice... Menos dos clan... Al jugarla, ¿no? Menos dos clan... Y toma un becario... Y le da dos de poder de compra... Y esto al fondo del mazo de aventura... Bien... Para la próxima partida... Esto que va al... Descarto... ¿Algo más? Si... Deja el fondo del mazo de aventura... Si... Busca la hoja de adhesivos a Grupo 1... Vamos a buscar... A Grupo 1... Si... Sello de excelencia... Bien... Pega un adhesivo de sello de excelencia en una carta del mazo de aventura... De las identificadas con una banderola azul... Que esté en tu zona de juego... O en tu pila de descarte... Ah... Ah... Esta... Si... Si... Pega un adhesivo de sello de una carta del mazo de aventura... Que esté en tu zona de juego... O en tu pila de descarte... Hace ruido que le diga... En su zona de juego... Si... Cuando todo es al final del turno... Cuando lo mandó todo al descarte... ¿Cómo? Claro... Si... Si... Claro... No importa... Bueno... Capaz que se llegaba ahí por otro lado... Si... Si... No importa... Digo... Entonces... Pegamos el sellito... Excelencia... En máscara misteriosa... O sea... Porque todavía no sabemos qué tan malo fue lo que metiste ahí en ese mazo... No... Malísimo... Igual quiero decir que... Se nos recomplica la historia... Porque dice que... Nos va a dar dos semanas para... Para apelar... Y que no nos coman nuestro mundo... Así que veremos... El nombre... Parecía un primigenio de... Si... De Lovecraft... De Lovecraft... ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Era todo? Si... Este lo tenés que romper... Dale caña... Voy... Ivango, tu turno... Empiezo... Tengo... Cabalier y dos botas... Y... El carruaje... Una bota más... Que no te tenés que detener en los bosques de ojos... Si... ¿Tenés un acompañante? No... No... Como era... Perdón... Un artefacto... No, no tengo... Entonces no te hago una bota extra... Son tres botas... ¿Quién era por el de 30? ¿Quién se animó? Bueno... Primero... Voy a bajar mi desvarijar... Tengo tres de compra... Demoro de hambre... Me llevo un... Explorar... Bueno... Y hago tres pasos... Una... Dos... Sacrifico mi becario... Bien... Para evitar esta herida de acá... Correcto... Bien... Adentro la bolsa... El becario... Y... Tres... Voy a noventa y nueve... Noventa y nueve... En el costado de la caverna... Has construido una estructura... Con una placa que reza... Dran Enterprise... Sede del inframundo... Vuestra corporación rival... ¿Por qué tiene que ser así? Puede que un enfoque más diplomático... Fuera provechoso para ambas partes... Asomas la cabeza... Y te presentas al escribiente... Recepcionista... Como representante de Acquisition Incorporated... No parece muy impresionado... Pero te ofrece una nota... A la mismísima... Portentio... Ya sé que tienes... Contrato con OMIN... Pero deberías preocuparte de obtener las mejores condiciones posibles... Si estás dispuesto a dejar... Con el culo al aire a tus coleguitas... Tenemos algo para ti... El empleado te ofrece una carpeta... Y levanta una ceja... Busca la hoja de adhesivos... Y grupo 50... Pega el adhesivo R12A... En el reglamento... ¿Quiere que lo traicionemos? Bien... R12A... En el reglamento... Y pega el adhesivo de agente de Dran... Sobre el hito 99... En el reglamento... Y R12... En el reglamento A... Tomar a un becario la cantidad indicada... Me dice... Busca la lámina de fichas 3... Y toma las fichas adicionales de agente de Dran... Déjalas en la banca... Ah... Como que... Las recompensas... De los nuevos agentes de Dran... Que se suman ahora... Si... Tienen becarios del otro lado... Ah... Perfecto... Juli... ¿Qué? Me olvidé tomar... No lo vi... El secreto secundario... En esta... En la aldea... Justo estaba... Personaje este... La abriendo... Mirá acá... Me voy a acordar que hay un secreto... Bueno... Lo agarro... Agarra uno más... Permiso... ¿Lo muestro? Si, si... Son... Que me da dos... Dos cubos de becario... Cuando lo uses... Si... No, no... Se lo lleva y devuelve la ficha... Se lo lleva para él... Ah, sí... Claro... Toma dos cubitos... Para vos... Bueno... Toma una decisión... Si te haces con la carpeta por la fuerza... Haces un clank... Y toma un secreto secundario... Toma una ficha... JTDRAN de la banca... Y déjala en esta casilla... No te causarías en el acto... Pero podés luchar con él... Mientras permanezcas en esta casilla... Si le hablas al escribiente... De las próximas actividades de Adquisition Incorporate... Marca con una X una casilla en el marcador de DRAN... Y toma un secreto principal... No coloques ninguna ficha de agente de DRAN en esta casilla... Durante esta partida... Busca... La carta 145 en el Carporium... Y déjala en la fila de contratos... Perdón... Retomemos... Tienes que tomar una decisión... Si yo sé tomar la decisión... Quiero saber la historia... Le tengo que pasar data... De lo que vamos a hacer nosotros... O... Como rechazarle la carpeta... O sea... Rechazarle la carpeta... A nivel historia... Rechazarle la carpeta... Que es ser leal al Acquisition... Nos marca una X... O no... Entendí mal... No... Marca una X y yo le paso info a ellos... Y es mejor para vos... Porque te llevas un secreto principal... Que es de los grandes... Si... Y que más te daba... Y no entra un agente de DRAN ahí... Y no entra un agente de DRAN... Y si no... Les choreas la carpeta... Que es como la data que tiene nuestra... Si... Haces un clan... Toma un secreto secundario... Y entra una... Ficha de agente de DRAN... ¿Cuántas cruces vamos? No es posible esta opción... Vamos... Pará... Nos vamos a comer dos X, ¿no? Todos saben... ¿Por qué? Por no cumplir... El contrato ese que decía que marcamos dos X... Pero si eso era lo de la pirámide... Claro... Entonces ya está... Bien... ¿Cuántas X vamos? Vamos cuatro... Ajá... Faltan tres... Faltan una... Dos... A la tercera se lee... Bueno... Mi decisión es la siguiente... No seas traidor... Te lo cuido por el amor de Dios... Le hablas al escribiente de las próximas actividades de Anticision Incorporate... Marca con una X una casilla en el marcador de DRAN... Y toma un secreto principal... No coloques ninguna ficha de agente de DRAN en esta casilla durante esta partida... Es un montón... Por una ficha de mierda... De secretos principales... Es exacto... Es una poronga... Es un mezquino a valo... Este es el responsable, boledo... Perdamos... Perdamos el juego... ¿Ahora cruz? Sí... Yo no voy a creer esa cruz... Qué mezquino que es... Bueno... Tocó... Lo siguiente... Uy... Un sellito de excelencia... Perfecto... Sos un traidor... ¿Qué dice? El contrato dice... Solo en el inframundo... Una pista de Portentia... Un jugador que acabe su turno en la casilla al norte del artefacto 25... Allá... Bien... Puede gastar... 5... De poder de compra... Para leer... 86... Ya está... Terminó mi turno... Sí... La verdad que va el top full bar... A todos estos pibes... Aguré loco... Agurá para la compañía... Ve lucha... Paso... Paso... 1... 2... Llevo 83... Tenernos una moneda... Le ganan una moneda... Porque pasa por las ruinas... Vamos a estar toda la partida leyendo... Pero bueno... Está divertido... Es... La verdad... Mientras no marques X... Porque acá ya tenemos un traidor... Viste... Varias figuras pequeñas... Saltan de entre la maleza y te rodean... Gremlins... La líder salta sobre los hombros de otro gremlin... Para poder mirarte directamente al estómago... Blandiendo una horca hacia ti... Lo que claramente significa que pretende sacar provecho de la situación... Manos arriba... Este es nuestro territorio... Y absolutamente nadie puede pasar sin pagar el peaje... Tenemos que cuidar nuestro territorio... Especialmente frente a los tipos aventureros como tú... Que se meten por todas partes... Ahora... Suelta la guita... Y te dejaremos pasar sin ponernos demasiado bordes... Suelta la guita... Toma una decisión... Si pagas una moneda a los gremlins... Lees el párrafo 90... Si intentas luchar contra ellos... Lees el párrafo 105... Si te rindes y dejas que los gremlins te hagan prisionero... Lees el párrafo 117... La verdad que no quiero salir prisionero... Y tampoco quiero luchar porque estoy en bola... Así que... Toma... Fue una moneda de mierda... Pago el peaje... Pago el peaje... Bien... Los de tu calaña... Siempre venís a lo mismo... Si quieres que te maten... Es tu problema... Hay una gran cara de mono esculpida en la pared... En el siguiente grupo de túneles... Aquí... Vlix... Te enseñará dónde... Ve allí... Grita estas palabras mágicas... Y el lugar se abrirá para ti... ¿Cómo va? Toma un cubo de becario... Bien... Bueno... Huita de becario... Busca las cartas... 91 a 95 en el Carporium... 91 a 95... Si... Deja el contrato... Que diga que... Si... En la fila de contratos... Bien... ¿Y el resto? Deja las otras cartas... En la parte inferior del mazo de aventura... Bueno... Son todos gremlins... Son monstruitos... Me gusta... Ja... Ahí está... Te devuelvo esto... Y leemos... Que diga que... Solo en el inframundo... Un jugador que acabe su turno... En la casilla del artefacto 15... Puede... Gritar las palabras... Silgrum... Samblebook... Curava... Para leer... 92... Los piquis... Oya... Si... Aca... 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 Ay... Ahora ya fue... Tengo ganas de ir ahí... Ja... Busca la hoja de adhesivos A... Grupo 7... Bien... Pega un adhesivo de secreto secundario sobre el hito 83... Bueno... Toma un secreto secundario de inmediato... Una gotita... Bien... ¿Qué más? ¿Ya estamos entonces? Si... Voy a gastar la bota... Para venir para acá... Y... Con las dos espadas... Mato a la gente de Dram... Mato a la gente de Dram... Enterprises... Bueno... Doy vuelta... Y me da... Una vida... Bien... Una vida... Sube la furia... Y podés excluir una carta de tu zona de juego o de tu pila de descarte... Bueno... Así que venimos acá... Sube la furia... Eh... Te cubraste uno? Si... Bien... Y podés excluir una carta... Bueno... Voy a escribir... Un desvalijar... Dale... Pero primero puedo comprarnos... Si... Porque es al final del turno... El desvalijamiento... Bueno... 5... Los 3, 4, 5... Dame la visita comercial... Me cae bien... Bien... De resvalijar... Los que huyó... Por este efecto... ¿Refongo? Si... Si... Hasta que el dragón... ¿Morgan? Si... Exactamente... Bueno... Hasta que el dragón... Se suman todos los cubitos acá... Pelucha... Tenés que sacar 3 cubitos... 3 cubitos... 3 cubitos... Ya hacía raro que no salí en ataque el dragón, eh? 1... 2... 3... Bueno... Uno verde... Uno rojo... Y uno negro... Listo... Juego yo... Lo piezo... Paso... Y 3 de poder de compra... Paso para acá... Me gano uno de oro... Y con 3 de poder de compra... Me compro un Explorer... No... Un Explorer... Bien... Todavía... Carte de Leo... Blank... Yo me he comido... Hace día... Con los... Con los 2 que gané... Ya... Bueno... Eh... Con un paso... Voy acá... Agarro la fruta... Bien... Te ganás la fruta mística... Ajá... Al ganar la fruta mística... Cumplís uno de los objetivos... Que pide... Brice... Si... Así... Te ganás una moneda de oro... Y tildamos el objetivo... Y vamos... Bien... Tengo... 7 poder de compra... Vamos con... Morgan... Vamos a mostrar... Muy bien... Morgan... Que te permitía... Descartar... Una carta... Eh... De monstruo... Derrotarlo inmediatamente... Y no aplicar ataque al dragón... Ignorar... Este... Cualquier efecto de aparición... Y demás... Bien... Tenés que estar atento Leo... Si la tenés en la mano... Cuando sale un monstruo... Bien... Va tu descarte... Mi descarte... Esto lo jugué ya... Todo acá... Y eso es todo... Acá no hay que leer... No, no... Acá tenías que elegir... Si jurarte uno... O robar la fruta mística... Ah... No sabía eso... Tenés que elegir... Si robar la fruta mística... O si curarte uno... Eh... Yo ya te voy a agarrar la fruta mística... Ya está... Ya está... Listo... Hay que reponer... Muy bien... Ataque del dragón... Bien... Shin Dark Magic... Bueno... Se meten... Leo... Mezcla... Tenés que sacar tres cubitos... Bien... Concha de galo... Si me equivoco... Lo podemos sacar negro, ¿no? Antes de empezar a sacar otro color... Si... Bueno... Dos verdes... Uno azul... Muy vango... Si... Con la nana voy a pedir... Dos de oro... Tengo una bota... Me voy a mover acá... Y tengo... Cuatro de poder de compra... Me voy a llevar... La diadema enjollada... Sorry... Compro la diadema enjollada... Adquirir... Hago un clan... Pimbi... Bien... Y como... Tengo el equipo... Dice... Por cada carta de la fila de aventura... Que quieras o derrotes... Uno de oro... Me lleve una... Uno de oro para mí... Paso... Repongo... Suceso... Alto ahí... Complot malicioso... Si todos estáis de acuerdo... Cada jugador descarta una carta... Luego descarta esta carta... En caso contrario... Destruir esta carta... Y marcar con una X... Una casilla al marcador de Dan... Dran Enterprise... Yo estoy dispuesta... A descargarme... Yo no... Dale boludos... Una X... Una carta... Un desvalifar... Un... No puedo... No digas... No puedo... Si podes... Vamos a perder el juego... Cortamos la partida 6... La semana que viene... Se termino... Y chao... Y se acabo... Y te quedas... Que divertido... Y se acabo... No va a ser... Tu mejor turno... En la vida... Una carta... Una carta... No está... No, yo no lo hago... Listo... No, ¿Por qué? No lo hago listo... Es un boludo... Y no... Si... Si le importan sus propios intereses... Listo... Ya está... Este jueguito te invita a cooperar... No es una mentira... Vamos a marcar todas las equis... Dale... Vamos a empezarle todo... Si te está la gana... No... Y bueno... Es la culpa lo tuvo el que dijo... No... Listo... Y Iván que antes que... Con el secreto... Otro garca... Full garca... Está lleno de garca este juego... Yo estuve mal... Siempre me descarte yo... No... No... La otra vez... La otra vez... Está todo grabado... Siempre me descarte yo... La primera vez marcaste bota x... Siempre me descarte... Por esto mismo... Siempre me descarte... Yo estoy completamente dispuesto a... Espera... Yo... Me descarto... Ahora... El próximo que toca... Tiene que... De ustedes... Tiene que aceptar... La que sea también... No... Ah... Ah... Ustedes se pueden aprovechar... Y yo no... Ah... No... No... La idea es que todos demos el ejemplo... Vos sos primer garca... Vos sos primer garca... Sale cualquier boludez... Listo... No lo voy a hacer... Full x... Listo... ¿Por qué? Yo no... El juego es cooperativo... O competitivo... Si me lo vas a pintar semi... Y vas a tomar y dejar... Cuando te conviene... Por lo mismo... Pero si vos sos el que... Lo estás ejecutando primero... Yo... Yo... Yo digo cooperemos... Dale... Yo digo... Cooperar a la próxima... No... Ahora... Todos... Cooperamos ahora... Bueno... Si te toca a vos tomar una decisión... La decisión es ahora... No hables especulativo... Hay que tomar la decisión ahora... El garca sos vos o soy yo... No... Ah... Vos... Vos descartás... Vos descartás... La próxima... No... Ahora... Listo... El garca sos vos... Julián... Yo me perjudico ahora... Él ahora no se perjudica... Y la próxima... Puede ser que salga algo bueno... Yo no me perjudico... No... No importa... Mi listo... No lo quiere hacer... Sabemos listo... Decile que sí... Decile que sí... Para contentarlo... ¿Contentar de qué? Si la X la... La X la va a marcar él... No... Pero si vos le decís que sí... Él descarta... Dale... No va a descartar... Dijo que no... Dijo que no... Todo lo hace a su conveniencia... Dijo que no... Ya está... Me jarte listo... Todo lo hace a su conveniencia... No... ¿Qué tiene que ver? Si yo dije primero que descartaba yo... Dale... 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 No... No voy a descartar... Listo... Porque es un gil... Porque es un gil... Porque es un gil... Ya descarté... Ya descarté... Y... Pero... Le tenemos que robar boludo... Para que descarte... No... 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 Boludo vos sos el histérico... Me... Me... Ya descarté yo... Dale... Descartá algo... No... No me voy a descartar... Ay... Dios... Pero... Estamos marcando una X por un capricho... Y ni siquiera por un beneficio propio... Por la actitud él... Me chupa la pija... Y si... Me parece una boludeta... Pero él recapacitó... Y descartó... Claro... No... No recapacitó... Me dijo... Ahora el Garkan... Quiero que seas vos... Y si... Bueno... Y si... Bueno... Pero vos pensás... Vos pensás que... O sea... Él está descartando ahora... Si no lo querés hacer... Lo haces... Yo esta vez pienso en todos... Dale... Bueno... Yo... Dicía... Pensemos en todos... Pero vos arrancate diciendo... No... No... Yo no voy a descartar... El primero que lo dijo... Viste vos... Porque me perjudicaba... Y a todos nos perjudico una carta menos... No tengo un tropiezo... No tengo un tropiezo... No... Una X también perjudica a todos... Si... Vos no hablés porque recién por una mierda... Por un sello marcaste una X... Si... Obvio... Estuve mal... Bueno... Descarto una carta... Descarto una carta... Descarto... Y entonces... Eh... Descarto esta carta... Listo... Descartamos todo... Ahora viene otra... Descarta la carta... Fantasma... Aparición... Si algún jugador está en una ruina... Introducida en la bolsa... A un tumulario de la banca... Mirá acá tenés al garca... Al garca... Lo tenés al garca ahí... En la puta ruina acá... Esos sos vos... Si por eso... Full garca... Mirá que mala suerte que tengo... No pasa nada... Que mala suerte... Por eso no salió a la garca... ¿Tumulario? ¿En dónde? Fíjese pico... ¿En la bolsa? Eh... Si, si... Un montón... Lastimos esto... Dios mío... Dios mío... Eh... Beluche... ¿Vos ya jugaste? Uh-huh... Tengo esto... Con las tres espaditas... No tengo otro compañiente... Así que solo me da... Dos espadas... Una luchadora... Bueno... Tenés tres espadas... Tres espadas... Le... Derroto al fantasma... Si... Mostramos... Dice... Una vida... Y los otros jugadores... Hacen un clank... ¿Subir más? Eh... ¿Más? Te ayudo acá... Si... Ahí está... Fantasma... Te ganás una vida... Beluche... Y los otros jugadores... Hacen más un clank... Intercelería... Y este decía... Si derrotas algún monstruo... De la fila de aventuras... O algún agente de DRAM... Este turno... Me ganás una vida... Bien... Yo activo una carta... Opa... Bien... Cuando otro jugador... Derrota a un monstruo... De la fila de aventuras... Puedo despertar esta carta... Para robar tres... Bueno... Ah... Encima tenía esa mierda... Y yo quería despertar... Mirá... Ah... Eh... Esa carta depende de lo que hagan otros... Así que... Si vos no hacés eso... Bueno... Y tengo uno, dos, tres... Para comprar... Para comprar... Dame... Un explorador... Por favor... Si... Listo... Mi turno... Hay que reponer... Aparición... Todos los jugadores... Hacen un clan... Wow... Claro... Cubito... Ahí va... Ahí va... Bueno... Voy a... Bajar el anillo de invisibilidad... Que me quita... Me hace menos dos clans... Así lo agarras todos cubito... Y lo saco... Vamos por explorar... Bien... Me ganó dos de oro... Gracias al autónomo... Eh... Voy a jugar sinergia... Que excluyo una carta... De mi zona de juego... De mi pila de descarte... Voy a... Quitarme un desvalijar... De... La pila de descartes... Bien... Voy a hacer... Uno... Me ganó un secreto secundario... Bien... Bien... Siempre levanto oro... Dos de oro... Vale... Y llevo un paso... Bien... Si... Doy otro paso más... Estoy en una aldea... Puedo comprar... Como tengo mi desvalijar... Con efecto de comercio... Que dice que pago un recur... Un oro menos... Al comprar una mercancía... Durante este turno... Así que en vez de siete... La pago seis... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Un saíz de oro... Voy a llevar una canoa... Bien... Bien... Canoita... Eso fue con el oro... Que compré en la aldea... Y hasta acá estaba... Uno... Dos pasos... Bien... Tengo tres en total... Lo doy... Saqueo de la ruina... Dos de oro... Dos de oro... Meto el cubo de tumbulario... En la bolsa... Y vos me mataste a la gente del ancho... Te saqueo de la ruina... Saldito... Esto es así... Vos tenés que matar a gente... Si... De verdad... Bueno... Ya tenés otro... Que me venís a decir... Y... Para comprar ahora... Ya di los tres pasos que tenía... Y me gasté... Ah no... Me gasté... Una espada... Tengo dos espaditas más... Espectacular... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis de poder de compra... Me compra... Viari... Muy bien... Estamos acá... Viari... Que me da... Uno de poder de compra... Una espada... Una bota... Menos dos crans... O... O dos monedas de oro... Ahí que repones amigos... Una... Mezclo... Suceso... Suceso... Turno de guardia... Todos los jugadores deben revelar... Una espada de su mano... Los jugadores que no puedan... Hacen... Un clank... Espada... Estoy mezclando... Bueno... Yo... Hago un clank... Porque no tengo espada... Espada... Vale... No son todos de luchadores... Repongo... Aventurero rival... Peligro... Extrae... Más un cubo... Los ataques del dragón... Y salió ataque del dragón... Y... Grupo de exploradores... Esa es nueva... Sí... Grupo de exploradores... Dice... Es un acompañante... Te da dos de poder de compra... Puedes sacrificar a un becario... Para teletransportarte... A una casilla adyacente... Al adquirir... Teletransportarte... A una casilla adyacente... No me gusta... Estamos complicados... Son tres cubitos de allá... Más... Uno del muchacho... Sí... Ajá... Uno... Tres... Dos... Tres... Y cuatro... Bueno... Bastante bien... Un amarillo... Y tres negro... Bien... Ahora sí... Valeo... Voy yo... Bueno... Cuatro poder de compra... Y con cuatro... Y con cuatro poder de compra... Vamos con este... Acompañante... Bueno... Mostramos al clérigo... Te compras al clérigo autónomo... Que te da dos de poder de habilidad... Dos de poder de compra... Y si tenés otra componente... En tu zona de juego... Te da más... Otros dos... Muy linda... Bien... Y... Te quedaban dos espadas... Dos espadas... Con dos espadas... ¿Qué es esto? Y matás al... Al aventurero rival... Y... Más un clan... Dos monedas de oro... Más un clan... Y... Pero podés quitar... Que no saque un cubo extra... ¿No querés? ¿Cómo quieras? No, no... Pues me ha quedado... Una espada ahí al pedo... Bueno... Bueno... Le pegás una vez al cultista... Te ganás uno de oro... Todo el descarte... Robás cinco cartas... Otro grupo... Para... ¿Por qué estás reponiendo? Listo... Así que había que... Comprar algo... Yo compré esto... Ah... El clérigo... Muy bien... Listo... Me perdí... Otro grupo de exploradores... Bueno... Bien... Voy... Si vas... Probamos la granja... Eh... Tengo dos vasos... Uno... Dos... Me recibe un daño... Bueno... Cargamos el daño... ¿No tenés becario o nada? No... Tomo el artefacto... ¿Vas a tomar artefacto? Si... Factus... El hongo de 10... Exactamente... Bueno... Entonces... Como estás tomando el artefacto... Aumenta la furia... Todos ganamos una moneda... Todos ganamos una moneda... Si... Estás en un bosque, eh... Digamos... No te podés mover más... No me puedo mover más... Igual no tengo botas... Eh... Tomar un artefacto de valor 15 o menos... Si... Lo cumplís... Te llevas una monedita... Si... Y... Marcás que... Ese está completo... Perfecto... Ay amigo... Estás tan... ¿Vos tenés la picacha? Todavía no... Pero... Lo tengo en mente... Estás ahí nomás... Del bosque del sudeste... Lo tengo en mente... A nada... Si... Pero necesito picachas y así... Porque... Claro... Es re duro pasar por ahí... Son de muchos pasos... Si... Si... ¿Vos tenés picacha? Pero estoy cerca... Y estás en otra monta... Y tengo para comprar... Hay que cumplir eso... Me prefiero morirme y que se cumpla... Cuatro... Me voy a llevar... Dos mercenarios... Bueno... Toma tres cartes... Toma cinco cartas... Ahí lucha... Claro... Un tropiezo... Bien... Tengo... Un paso... Otro paso... Uno... Dos... Y... Con las espaditas estas... Me evito eso... Estos dos de acá... Si... Bueno... Agarro este... Un momento... Estás agarrando el artefacto de valor 15... Un momento... Estás agarrando el artefacto de valor 15... ¿Qué casilla es? Lo del artefacto 15... ¿Qué hay que decir? ¿De qué? Sí... Un jugador que acabe su turno... En la casilla del artefacto 15... Puede gritar las palabras... Ah... ¿Solo gritar? Para leerlo 22... Bien... Pensé que había que gastar... Entonces era otro el de gastar... Era otro... Ah... Este que está acá abajo... Este... Este... Este que está acá abajo... Bueno... 92... Eso gritar... Jajaja... Para mí sí... Uff... Es re chiquito lo que hay que leer... ¿92? Sí... Antes que nada... ¿Has gritado realmente las palabras mágicas? Si de verdad... Tenés que gritarlas... ¿No las gritó? No, no... Para mí no se... ¡No lo gritó! ¡No lo gritó! No, no... Yo lo he dicho... No lo grito... ¿Ves? Hay que actuar las cosas... Acá hay que ponerle onda al juego... Para mí yo le puse onda... No, ninguna... Si no lo hubiera leído... A ver Belucha... Ya está... Sí... Lo leíste... Para mí no activa la magia... Hay diferencia... No activa la magia... Es un plan que se... Bueno... A mí está eliminado ahí... No... No lo hiciste... Que hay que leer... Dice... Si de verdad las has gritado... Lee el párrafo 77... Si no... Lee el párrafo 84... 84... Miren... Ustedes... Ay Belén... Pero... Admití una cosa en la vida... No las gritaste... No le pusiste empeño... Listo... 84... Es tu destino... Hacés... 7 clases... Si además... No lo podías ni leer... Es re complicado gritar esto... Está hecho a propósito... Esto bacho... Al principio... Es difícil decirlo... Pero parece como si la cara de piedra... Empezara a moverse... Muy... Pero muy lentamente... La magia que la envuelve... Parece débil... Como si no tuviera el poder suficiente... Para hacerla funcionar... Ojalá hubiera habido alguna forma... De hacerla más poderosa... A este ritmo... Pasará un buen rato... Antes de que... Esto se abra... Y puedas ir a alguna parte... Obtienes una... Verificación de aprobación reticente... Y haces... Más un clank... Vos se ganó un tilde... Un clank... Y un tildecito... Nada más... Nada... Es que nada más... Pará... Ah... Bueno... Busca la hoja de adhesivos K... Grupo 57... Pega un adhesivo de camino... Desde tu casilla... Hasta la zona montañosa... Vacía del sur... El hito 100... Debería quedar ubicado... En el extremo más... Lejano de ese camino... No... Entonces así... Para abajo... ¿Para abajo? Pero no decía casilla... Dice... Hasta la zona montañosa... No... Sonia... Vacía del sur... El hito 100... Debería quedar ubicado... En el extremo más lejano... De ese camino... Claro... Claro... O sea así... Sí... El extremo más lejano... Más para más... Más... Más adentro... Acá está... Justamente... La cueva... El lugar... Se entiende... Está ahí adentro... Cuando un jugador... Recorre este camino... Lee de inmediato... El párrafo 100... Destruye el contrato... Que diga que... En tu siguiente turno... Tras robar las cartas... Para tu mano... Descarta una de las cartas... Entonces esto es... Dar un paso... Y... Leer 100... Sí... Bien... Esto se destruye... Eh... Como no lo grito... No lo abrí inmediatamente... Entonces como que... Se está abriendo lentamente... Claro... Y tiene que ir avanzando... Cuando llega al 100... Cuando llega al 100... ¿Qué más? Eh... Tengo 4 para comprar... Cuatro... Este no lo va a matar nadie entonces... No tengo... Un Zafiro... Bueno... Hacemos de clan... Un Zafiro... Bueno... Hacemos de clan... Un Zafiro... Un Zafiro... Un Zafiro... Repongo... Sí... Un Zafiro... Un Zafiro... Enredadera... Salvaje... Monstruos... Derrota... 4 monedas de oro... Y sufres... Una herida... A menos que... Sacrifiques... Un Becario... Me descarto... De esto... Para derrotar inmediatamente... Un monstruo... Cuando aparece... En la fila de aventuras... Luego roba dos cartas... Que horro... Que pará... Pará... Que hay que mostrar... Fíjate... Está descartando a Morgan... Que puede descartar... Esta carta... Para derrotar inmediatamente... A un monstruo... Que se haya aparecido... En la fila de aventuras... Y luego... Roba dos cartas... Lo derrota... Derrota... A la... Enredadera... Salvaje... Mirá... Gana... Cuatro monedas... Y sufre una herida... A menos que... Sacrifiques un becario... Sacrifique un becario... Ah... Viste... 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 Allá... Allá... Ah... Perdón... No... Mentira... A la bolsa... Sacrifique un becario... Y lo hago un tildecito... Acá... ¿Le diste cuatro monedas? Si... Bien... Y no sufrís la herida... Porque sacrificaste al becario... Bien... Esto ya se puede descartar... Tengo que robar dos cartas... Esta la descartás... Y robás dos cartas... Muy bien... Es un arca... Es un arca... Es un arca... No digo... Son las circunstancias del juego... Pero no tengo suerte... ¡Ah! Si tengo suerte... Porque Leo mató a un monstruo de la fila de aventuras... Si... Puedo robar tres cartas... Y ahora... Ahí está... Vamos... Leo... Carajo... Mucho de su hermana... Pará que la leo bien... Si... Perfecto... Tres cartas... Porque yo quería... Por eso quería que me manteniese... Para... Porque justo que tengo la carta... Para poder activar el... El efecto... Y dije... Una espadita... Alguien le va a pegar... Claro... Bueno... Se repone ahí... Pará... Entonces esa es la duda... ¿Se repone o no se repone? El... Leo lo mató... Para mí no se repone... Porque... ¿Qué? Le bien la carta que decía... No... No aplicaba... El efecto de aparición... Ignora... Su efecto de aparición... Y su símbolo de ataque... Deje descartar esta carta... Para derrotarlo inmediatamente... Cuando aparece en la fila de aventuras... Luego roba dos cartas... Le dice... Y bueno... Pero está saliendo en... ¿Qué hacemos? ¿Reponemos una carta más? ¿Qué dice el chat? Para mí es como... Porque o sea... El juego siempre en teoría dice que hay seis cartas... Y cinco... Y pero una vuelta tuvimos siete... Es verdad... Porque se agregó una nueva... Se agregó... Y también podría ser que al final de este turno... Se repongan hasta seis... Eso siempre pasa... Claro... Ah, está bien... Para mí eso... Sí, para mí eso pasa... Ok... Pero si lo... Si estás... Como sacando el efecto... En el momento que estás reponiendo... Ah, bueno... Eso es verdad... Como los sucesos... Es verdad... Sí, tiene razón... Los sucesos no quedan ahí... Tiene razón... Bueno... Compro... No compro... No compro... El dragón... Qué increíble... Qué increíble... Qué único... Cuatro cubos robó... Cuatro cubitos a la bolsa... Belucha... Qué son de Belú... Sí... Sí... Mezcla bien Belucha... Atención... Hay que robar cinco cubos... Mierda... Cuatro por la furia del dragón... Más uno porque nadie mató al aventurero rival... Cinco cubos... 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dos rojos peluchas no tienen heridas, primeras dos, una más para Leo, que le hace una racha al tigre, dos negros, me gusta, me gusta el tigre, voy yo, ¿está bien? Y el pelucho hizo lo de la lectura acá, a ver si matas al monstruo, al aventurero rival. No, que la chupes. Ah, claro. Tengo otras prioridades ahora. Claro, siempre, piensa en su conveniencia. A ver. Espero que lo maten los demás, ¿no? Tengo la canoa, sabia canoa. Una. Un paso. Por la canoa. Sí. Tengo otro paso y dos espadas. Entro. Lo puedo derrotar, porque tengo dos espadas. Sí. Así que no me como la herida y lo derroto y me gano lo que hay del otro lado. ¿Bien? Sí. Le damos la vuelta. Dos monedas de oro y me permite excluir una carta de la zona de juego del descarte. ¿Bien? Dos moneditas de oro, gracias amigo. Ay, no te... Bueno. Igual es al final del turno, así que ahora la dejó lo activo. Sí. Y derroté a un agente de eran. Eso es importante para mí. Porque justamente... Lo que debe tener es que hacer. Necesito hacerlo. Acá amigo, leeme entonces cómo era este evento. Sí. Era la pista, ¿no? Ajá. Un jugador que acabe su turno en la casilla del norte del artefacto 25. Sí. Puede gastar 5 de compra. Ajá. Para leer 86. No, bueno. Tenía una válida. No, vamos a poner las 3 cartas que robé. Ah. Por eso te digo cómo se va dando todo. Es espectacular. Eh, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 de poder de compra. Ya me gasté las espadas y los pasos. Bien. 5 los voy a invertir. Ahí. Sí. ¿Es ya o el primero compro o el tercero? No, un jugador que acabe su turno en la casilla. Ah, que acá viene acá. Bien. Bien. Me quedan 2, 3, 4, 5, 6. Con 2 me compro un mercenario. Me armamos quilombo. Bueno. Y ahora sí. Acabé mi turno y me gasto los otros 5 de poder de compra para poder hacer eso. Bien. Es 86. Vamos acá. Bien. Mostramos acá. La pista de Portentia. Ay, qué emoción. Qué emoción. La pista de Portentia. Por fin Leo. Claro. Activé la misión y no hice, no cumplí un carajo. Te fueron a cumplir ustedes la misión de Lebris. Algo tengo que hacer acá. A ver qué pasa. El círculo mágico brilla y empieza a girar. Los glifos serpentean por el suelo y mientras gira oyes el sonido del roce de la piedra contra la piedra. En la pared de la cueva cercana se abre un viejo pasadizo, revelando un portal mágico al otro lado. Ganas 3 monedas de oro y obtienes una verificación de aprobación reticente. Es una banda esa. Vamos a dar poco. Te doy 2 de oro. Pásame un 5. Y me gano un tilde. Bien, me acerco. Ahí está. Bien. Busca la hoja de adhesivos K, grupo 57. K, 57. Pega el adhesivo del camino desde tu casilla hasta la zona montañosa vacial del norte. El hito 100 debe quedar en el extremo más alejado de camino. Cuando un jugador recorre este camino le dé inmediatamente el párrafo 100. Destruye un contrato, el contrato de una pista deportentia. ¿Qué pasa, Lava? ¿Habrá alguna conexión? ¿Cositas que van a entrar? ¿Tanto acá como acá? Sí. ¿Se ve, no? A mí es lo que le va a servir a... ¿Los santuarios? ¡Oh! Muy bien, Berucha. Porque algo habrá de los santuarios. Sí, lo nombre es. Es verdad. Sí, sí. Muy interesante, Berucha. Ese ya está. Bueno, vamos a destruir entonces el contrato. Una pista deportentia. Eso fue al final de mi turno, Leo. Bueno. Lo primero que voy a hacer es cumplir esto. Revelo dos. Piedra de azafato. Venerá cinco de por de compra, revelá las dos de arriba y si querés podés excluir una de estas cartas. Correcto. Sí. Uno, dos. Si quiero, ¿no? Puedes, dice. Puedes excluir una de estas. No, no excluyo a mí. Listo. Las mirás, o sea, que las dejas de vuelta al top. Sí, en el orden que yo quiero, ¿no? No dice eso. Dice que devolvelas en el orden que... ¿Ustedes ya tienen artefacto para saber todo? Yo no. Vos no. Belusí y Iván sí. Iván sí, Iván sí. Y vos que podés ver en el orden 25, obviamente. La piqueta. Esto sirve para... La piqueta. La piqueta. Los caminos montañosos. Los caminos montañosos. Se convierten en un solo paso. Bueno. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer un paso acá. Bien. A la aldea. Si estás en una aldea, roba una carta. Bueno. ¿Está bien? O una carta. Perfecto. Te vamos a poder comprar. Sí. Eh... No hiciste clan en el turno, de momento. Todavía no hice clan. Bueno. Bien. Me queda otro paso más. Pero estás en la aldea, Leo. Bueno. Presta atención. Y para comprar la cosa, ¿no querías? Sí, sí, sí. Voy a comprar. Sí, sí, tal cual. Eh... La piqueta. Bueno. Por siete monedas de oro podés comprarte la piqueta que queda, que está acá. Acá mis siete monedas. Bien. Ahí va. Te hago entrega de la piqueta. Bien. Perfecto. Eh... Doy el paso siguiente a dar un secreto secundario. Bueno. Que es una vida que me viene bárbaro. Bueno. ¿La querés usar? Eh... Sí, sí. Tomala. Y te quitamos... Una vida para el azul. Te devolvemos. Bien. Ya hay dos pasos. Ya no me quedan más pasos. Se queda poder de compra. Tengo sin... Eh... Y nada más, ¿no? Esto ya lo hice. Esto después ya se está... No. Esto ya lo hice. Y si haces clan, no. Bueno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y perdón. Tengo también... Tengo las espaditas que... Son tres espadas. Pero primero voy a darle una cosa. Tengo cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Doce tengo. ¿Con cinco compro esto? Mostramos. Que te estás comprando. Que es una cartita que no había salido. Que se llama... Grupo de exploradores. Dos de poder de compra. Es un acompañante. Puede sacrificar a un becaño para teletransportarte una casilla adyacente. Adquirir. Teletransportarte una casilla adyacente inmediatamente. Así que... Muy bien. Sí. Acá nadie leyó, ¿no? No. No. Acuérdate que vos tenés la piqueta... Sí. Y le dirías que hagas esto. O sea, si querés venir acá, vení acá, pero también apuntás en esto porque vos fuiste el que compró la piqueta que permite hacer fácil esto porque es lo último que nos falta para cumplir el... como lo que nos había pedido Brice. Ajá. Sí. Que es llegar ahí. No, 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 no. Bueno, no, 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 claro. Cuál es el que va con nosotros porque vos famas y lo v że wow. No es eso. Sí. Si todo, bueno. de compra durante tu turno, puedes escabullirte la patrulla. Si lo haces, pega el adhesivo y roba una carta en esta casilla. Y después haces menos un clan y roba una carta. Ah, yo me olvidé de hacer esto, boludo, escribí una carta. ¿Vieron que había bajado un montón de poder de compra para hacerlo? Perdón, eh. Muestrala, que me había olvidado que con el efecto este, me luchaste, boludo, agente Drano, sacamos, quito el desalijar. Si, Leo. Hago menos un clan. O sea, está bien, generaste un montón de poder de compra, así que, además por eso. Y robo una carta, hago menos un clan, porque no tengo. Porque voy a pegar ese adhesivo, el de robar carta. Si, y dice robo una carta. Bueno. Así que robo la carta. ¿Qué es esto? Una máscara misteriosa. Que dice menos dos clan y toma un becario. O sea, me dan un becario. Perfecto. Si has generado al menos dos espadas durante tu turno, que la generé. Tengo tres. Puedes ahuyentar a la patrulla. Si lo haces, pega el adhesivo de secreto secundario en esta casilla. Está bien, en realidad, ya está. Vos tu decisión ya la hiciste. Que fue la de... Claro, toma una decisión y te dice las distintas opciones. Ah. Ya está. Si tomaste la carta, decidiste. Y bueno, perdón, yo ya sabía cuál era porque había arreglado con estas dos. O sea, no cambié nada. Terminá de leerlo y... No es que me puse a leer todo para tener una decisión. Dale, dale. Terminá de leerlo y... O sea, yo ya sabía que era esta porque la había visto con... Bueno, entonces devolver el becario. Sí, 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 devolver el becario. La respuesta no sabía. Quiero ver qué es lo demás. Si has generado honor, pega el adhesivo de secreto secundario en esta casilla. Toma una ficha de agente de DRAN de la banca. Gana su recompensa de inmediato. Que las recompensas de DRAN, que son como de estas, así como mejores... Sí, lo recién mostré yo, boludo. No, no lo muestre, no lo muestre. Dos de oro y excluir una carta. Un becario y aumentar la furia. Sí, vida. Ah, listo, perfecto. De lo contrario, te capturan y te hacen preguntas muy peliagudas. O bien sufres una herida o marcas con una X una casilla al marcador de DRAN de otro país. Pega el adhesivo de agente de DRAN en esta casilla y ahora coloca en ella un agente de DRAN. Ya no te causa más heridas y puedes luchar con él mientras permanezcas en esta casilla. Bueno, nada, voy a hacerlo de las espadas y voy a ganar la recompensa de inmediato. Bueno, entonces la carta no se pega, lo que se pega es el secreto secundario. Le ve bien lo que se pega. Es importante. Si, pega el adhesivo de secreto secundario en esta casilla. Bien. Bien, ¿qué más? Bien. Y la agente de DRAN. Toma una ficha de agente de DRAN de la banca gana su recompensa de inmediato. Muy bien. Pelucha, dale una de esas a Leo y mostramos. Acá pegamos la casilla del secreto secundario y dale la vuelta. Y la revuelo. Un sello de... Un sello de excelencia y un mecario. Te quedas la fichita para marcar el sello de excelencia. Ah, la del abuelito. Bueno, eso sería todo. Esto lo dejo acá. Y bueno, sigo. Yo gasté 5 ya. O sea, gasté 5. Sí. Y los pasos también los gasté. Te quedan 7 por de compra. No, ¿no? ¿No es cierto? Si los gasté los pasos. Bien. Me quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7 por de compra. Con 5... ¿La espada ya las usó? ¿Eh? Las espadas. No, dice si los... A ver. Dice si los... Tengo... No, si generaba. Si generaba. No, no resulta si gastarla. Eh... Con 5 compra más, me compro la otra de estas. Entonces... El otro grupo de exploradores. El otro grupo de exploradores. Con lo cual, me teletransporto una casilla adyacente. Bien. Me teletransporto acá. Agarro esto. Bueno. Revelo. ¿Qué es esto? ¿Robo 3 cartas, eh? Ocurrencia. Robas de inmediato 3 cartas. Después devuelve la ficha a la caja. ¿La tengo que usar ahora mismo? Sí. Sí. Obligado. Robo. Uno. No. Dos. Y tres. Bueno, generé clank. Se activa esto. Damos dos oros. No, dame el clank. No me des nada porque tenés menos dos clank. Claro. Sí, tal cual. Dos oros. Dos monedas de oro. Dos monedas de oro. Entonces, ¿realmente genera clank? ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dice, si haces clank. ¿Realmente está haciendo clank? Sí. Hago clank y después lo resto. Sí, sí, sí. Qué no. Sí, sí. Bueno. Gasté diez entonces. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hijos de puta. A mí me dijeron que no lo evité lo suficiente. ¿Te quedan dos? No, está bien. Me parece que lo hizo. Sí, sí, sí. Dos. Tres, cuatro. Cinco. Dos, tres, cuatro. Seis me quedan, me parece. Tres, cinco. No, Leo. Tenías doce. Gastaste diez. Te quedan dos y lo nuevo. ¿Por qué me las separaste, boludo? ¿Cuál fue lo nuevo que sacaste? Las cartas nuevas. Las tres cartas nuevas que sacaste. Tengo dos, tres, cuatro, cinco me quedan. ¿Sí? Cinco. Cinco, cinco. Yo te hice una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles fueron las tres cartas nuevas que sacaste? Estas dos. Estas dos. Y esta. ¿Ves? Pero estoy contando el... No, te digo, te quedaban dos, tres, cuatro, cinco. Eso te quiero decir. ¿Tomaste el becario? ¿Lo viste, Ivango? No. ¿De la carta? No, no, no. Tomo un becario gracias a Máscaras Misteriosas. Bien. Bien. El clan ya lo hiciste. Y te lo quitaste, muy bien. Cinco más. Cinco por de compra. Quince. Eso en un turno, boludo. Pasa que tuvo mucho efecto de robar cartas. Usó a Morgel. Robó cartas con el aldeano. Robó cartas con el... Roba tres cartas le salió en el secreto. Sí. Un montón, boludo. Con cinco más. Justo en la fila le salieron dos teletransporta. Ignora las heridas. Se mueve. No puede tener tanto. Horto. ¿Cómo Horto? Lo planeé todo. Bien. Compro esto nomás. Un explorar. Y... Ya... No hay más nada, ¿no? ¿Qué pasa? No. Espero que no. Listo. Y las espadas. Y las espadas, perdón. Tres. Gracias. Voy a matar a este. Voy a hacer algo por la patria. No tengo la carta, así que no me sirve. Dos de oro. No haces clan porque tenías un menos uno a favor. Exacto. Y se va la carta. Y... Mato a este y agarro otro de oro más con las otras dos. Sí. No, no es el diván, boludo de oro. Ah, perdón. Te chole un oro. Yo lo vi, ¿eh? ¿Viste? Tenía que estar atento, boludo. Todo al descarte. Todo al descarte. Listo. Repongo. Hasta que traba. El golem de piedra. Y esa carta nueva, horas extras, una bota, una moneda. O sacrificar a un becario para obtener cinco de oro. ¡Fua! Y las imitarras. Y las imitarras gemelas. Bueno, ataque al dragón. Sí. Ataque al dragón. Son... Se fue el extra. Sí. Son cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No puedo nunca más. No puedo nunca más. No puedo nunca más con vos que vos. No puedo nunca más con vos. Y yo... Lo medio más techo. Yo creo que fue... Yo fue bueno con las palabras que te dije. Sí. Perdón. No puedo ni más. Hubiera querido uno de cada uno menos el mío. Pero bueno. Ja, 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 ja. Y ahora necesito pensar. Pensá tranquilo. Ya iba a hacer una cosa y ahora no. Ja, ja, ja. Ahora no sé. Ja, ja, ja. Ya cuatro pú. Ya fue, si me muero me muero. Si, esa es la actitud. Voy a hacer un clan. Venga. Voy a hacer un paso. No, no. No, no, tengo que cambiar los planes porque no puedo comer daño. No, no, que jugadísimo. No, igual tengo que salir de ahí, así que... Está bien, me como un daño. Me como un daño. Cuatro, Dios. Me lucho a agarrar el daño. ¿Tenés pasos para ir por otro lado? Eh, sí, pero necesito ir ahí. Vamos Iván, que tu turno va a ser mejor. No pasa nada con ese contratiempo. Estoy en un mercado. Sí, señor. Como tengo mi desvalijar de comercio... Para seis en vez de siete. Sí. Muy bien. Y voy a comprar una pinocha. No, no hay más. Se la compró Leo. ¿Ahí? ¿Qué es eso que hay que decir? Esto es una canoa. No te puedo creer, Leo. Me compro una corona. Bueno. La corona de diez. Qué chabón, loco. Vos, Belú, te compraste la otra. Bueno, y tengo muchas botas. Esta ya la usé. Bueno. Tengo cuatro de poder de compra. Y tengo una, dos, tres, cuatro botas. No me tengo en los bosques. Porque tenés un artefacto. Sí. Y esto es que si tenés una canoa. Si tenés una canoa, tengo un celuete secundario. Bien. Con los cuatro de poder de compra, me voy a llevar las imitarras. Mostramos. Las imitarras. Ahí está. Impecable. Bien. Y tengo cuatro pasos. Lo vas a hacer vos, Leo, ¿no? ¿Qué cosa? Este puede ser medio barca, te digo. Yo lo hubiese medado para hacerlo con el Pikachu. Te la compro yo. Vamos a ver. Vamos a intentar. Uno. Dos. Pará. Tres, cuatro. No tengo Pikachu. No tengo Pikachu. Tres, cuatro. Pero vos. Uno, dos. Tres, cuatro. Ah, no, no puede. ¿Por qué puede? Tengo cuatro pasos que quedan. Uno y tres. Termino. Ahí está. Me confundí porque dijiste uno, dos. Claro. Listo. Agarro el pozo secundario. Una vida. Sí. Me cubro. Bueno. Cubrale uno. Un amarillo. Viste. Gracias. Paso. Viste. Ningún paso hay que reponer. Reponemos. Briz. Briz. Ahí está Briz. La magi botánica. Perucha. Quiero entender un toque. ¿Yo gasto un paso y leo esto? ¿Para mí sí? Sí. Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Acá qué dice? ¿Lo decía en un lado eso? ¿Que había que terminar? Decía que coloquemos de esta manera el camino. Nada más. Un jugador que recorre ese camino. Bueno. Con caer ahí una vez ya lo podés llegar. Y vos también. Y vos también acá. Sí. Yo entiendo que sí. Bueno. Yo le hago un paso. Mirá como esto. Sí. Claro. Leo, cien. Estoy jugando con cuatro cartas porque tenía que descartar una. ¿Descartaste? Sí. Bueno. Cien. Cien. Este pasadizo debería acabar cegado por un muro de piedra pero no es así. En su lugar te encuentras en una suerte de vestíbulo brumoso y estrellado. Delante hay un gran portal enmarcado por piedras enormes. Seis glifos grabados en las piedras resplandecen con energía arcana. Tu instinto te dice que al tocar un glifo el portal se abrirá y te conducirá a un santuario mágico. Busca la hoja de adhesivos de grupo 25. Pega el adhesivo de hito 49 en la casilla más al noroeste del mapa. Es arriba a la izquierda. La casilla conectada a un bosque de hongos con una ruta acuática. Y... Estamos parados. Perdido. ¿Cómo dice? Ah, sí. La casilla que está conectada a un bosque de hongos. Vamos a mostrarlo. Por una ruta acuática. Noreste. Noreste, debería decir. Qué burro que son estos traduciendo. Sí. Bueno, pero sirve la aclaración. Sí, menos mal. Porque nos damos cuenta que es acá. Menos mal. La casilla conectada por una ruta acuática. Bien. Pego 49. Pega los adhesivos R7 y R15 en el reglamento si no los has pegado ya. Sí. Estas nuevas reglas se resumen en el cuadro de la derecha. Bueno, las debe Berucha entonces. Nuevas reglas. En la última casilla de cada santuario hay una ficha específica. Colocada allí durante la preparación. Cuando entras en una casilla con una ficha de santuario puedes tomarla. Después debes teletransportarte a la pirámide en el centro del tablero. Puedes usar el efecto de tu ficha de santuario una vez por turno. No puedes tener más de una. Si tomas una nueva, devuelve la otra a su casilla. ¿Es una regla con más reglas adentro? Sí. 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 Muy bien. Santuarios. Bien. Dice. Tacha esta instrucción y las anteriores. Volverás a este párrafo más adelante. Como que esto ya está. Bueno. Va a ser una vaquita. Una equis. Dice. Decide qué disco vas a tocar. Tacha la línea elegida y luego lee el párrafo indicado. Lux, Umbra, Caelum, Ignis, Firmus, Aquana. Lux, Umbra, Caelum, Ignis, Firmus, Aquana. Claramente. ¿Cómo dice lo anterior? Que tiene que elegir U. Vas a tocar. Tacha la línea elegida y luego lee el párrafo indicado. Ah, ok. Está clarito. Lo que significa. ¿Por qué? Por los nortes. Lux, Luz, Umbra, Sombra, Caelum, Ignis, Fuego, Cirumus. Tierra debe ser. Y aqua es agua. Aquana. ¿Caelum debe ser el viento? Puede ser. ¿Pero vos por qué? ¿Qué dices? No, no. Ni puta idea. Pero quiero decir que el significado de eso hace referencia a los elementos. Ah, ok. Ok, ok. No tengo idea del juego. Bueno, elegís una. ¿Cómo era la ciudad del vampiro del otro lado? ¿No era con C también? Capuina, Capuruna. Ah, ya lo decía. Igual no, no está ahí. Bueno. Voy a elegir Caelum. Caelum. Bien. ¿Qué tenés que leer? Lea el párrafo 113. Cruzas el portal y te encuentras sobre una plataforma de piedra, flotando en un hermoso cielo azul. Una rápida mirada por el borde te indica que no hay tierra debajo. Intentas pensar en otra cosa. Busca la hoja de adhesivos F, grupo 43. Pega el adhesivo del santuario del aire en el tablero. Cubriendo el hito 100 y conectando el camino que has usado con la casilla vacía del adhesivo. Puede que la orientación del adhesivo sea diferente de la del resto del tablero. Claramente, porque no entra. Bueno, mostramos acá lo que es lo que vamos a pegar. Guau. 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 Impresionante. Muy bien. Buen bien. Maripen. Claro, ahí está en el santuario. Claro. Está ahí. Le hago unos pasos acá, entra, la lamparita del eje del dios. Tu es un arte facto? De veintce. Y acá hay algo nuevo, un portal. La bota. Y hay que ponerle arte facto ahí, oi? Bueno, se ve que. � Хорошо Y dice, se pega el adhesivo de 2 huellas en este camino. Aaaaa. En este camino. Mira. Mirá que chingón que encuentre. Mirá está lo que nos hace pecho. Ya está muy bien a vivir. Pega el adhesivo R15D en el reglamento ¿Sabes qué te decía tu objetivo? Toma una ficha de santuario Muy bien, R15D Mostramos ahí Después dice, busca la lámina de fichas 4 y toma la ficha de este santuario Déjala en la última casilla del santuario Vamos a mostrar Acá está, la ficha de santuario Y esto lo podías usar una vez por turno ¿Para qué era eso teletransportarte? No, para moverte, es una gota eso Y todas tienen una habilidad distinta Acá voy a encontrar otro Dice, coloca la ficha del artefacto 20 en su casilla Acá, ahí está La lámpara, la lámpara de Aladino Muy bueno Acá está Y dejamos acá el artefacto Y después dice, coloca tu niña turra en la primera casilla del interior del santuario Y ya está ahí Perfecto Listo Todo eso con un paso Dice, santuarios En el interior de cada santuario En el tablero del inframundo Hay una casilla que contiene la ficha de santuario Cuando entras en esa casilla Puedes tomar la ficha y colocarla delante de ti Puedes tomar la ficha y colocarla delante de ti Seguidamente, tomes o no la ficha Debes teletransportarte a la casilla de pirámide En el medio O sea, tomar la ficha de artefacto Y te lleva a la pirámide del centro La ficha de santuario ¿Qué dije? De artefacto Bien, la ficha de santuario De santuario La tomes o no O sea, por eso está el símbolo así como Que te lleva Debes teletransportarte a esa pirámide Mientras tengas una ficha de santuario Recibirá su beneficio una vez Durante cada uno de tus turnos Las fichas de santuario te proporcionarán Ahora es una bota Pero después hay un montón nuevas Hay como cinco más para pegar O sea, una bota todos los turnos ¿Tenés esta? Sí, agarra esa, sí Mirá Solo puedes tener una ficha de santuario Cada vez que tomes una Debes devolver cualquier otra ficha de santuario Que ya tengas a su casilla del tablero Bien Puedes recibir el beneficio de una ficha de santuario Devolverla para tomar otra Y seguidamente usar la nueva ficha Durante el mismo turno Bueno, Lucha Hasta ahí diste un paso Y activaste el tema de los santuarios ¿Estás contento, amigo? Sí A los santuarios, ¿verdad? Ahora, más Se puso Ahora vamos a comprar Se puso Se puso Mala autónoma Robo una carta Si tienes otro compañero En tu zona de juego Robo otra carta Lo tengo Así que robo dos Voy a hacer Un paso Tomo la ficha Es un montón Me teletransporto Es un montón Me queda un paso más Basta de dar pasos ¿Este oro te lo ganaste? No Ah Si me lo usan Visita comercial Se me da un valor Visita comercial Que te da dos oros También Además de las gotas Ajá Y te queda un paso más Me queda un paso más Que le voy a dar acá Y me voy a agarrar Una frutita Tengo Una, dos, tres, cuatro Para comprar Me voy a llevar Las extras Te vas a mostrar Entonces Un mercenario Horas extras Que se compra la velucha Una moneda O sacrificar a un becario Para obtener cinco monedas Y un mercenario Ajá Bueno Hay que reponer una carta Amigo Sinergia ¿Me toca a mí? Si Bien Tropiezo Bien Hago un clan acá Si Bien Voy a jugar Este muchacho Que me da Menos dos clans O dos de oro Ya te lo digo Creo que van a ser Menos dos clans Pero lo importante Es que voy a jugar Pícaro acompañante Que me da dos de oro Y si tengo otro Acompaniente En mi zona de juego Me da dos de oro más Como tengo a Viari Son cuatro de oro Te doy uno Muy bien Me da cinco Bien Voy a usar Sinergia Que voy a excluir Un tropiezo Si lo hago Hago dos clans ¿Bien? Si Los genero Pero me los quito Con Viari Ok Y me excluyo justamente El tropiezo ¿Bien? Si Y ahora tengo Dos pasos Uno Dos Porque tengo canoa Ajá Tomo el artefacto Bien Bien Tomo el artefacto de 25 Aumenta la furia del dragón Sello De cliente Sello del cliente Cada jugador puede sacrificar a cualquier cantidad de becarios para obtener 3 de oro por cada uno Estos becarios se devuelven a la banca en vez de a la bolsa Yo no tengo así que no lo hago Yo no tengo ¿Tres oros? Tres oros te da cada uno que sacrifiques Si No, no, no lo quiero hacer Me encariñe con ellos Los frecados Si, igual, ¿no? Se lo quiero guardar para... Para los bichitos Eh, para los bichines Yo me encariñe con ellos por eso Me encariñe, ¿sí? Claro, no lo quiero sacrificar más Bueno Encima que el objetivo era sacrificar becarios Me tenía un pedo Y salía todo mal, ¿no? Viste, está bien cariñado Ya di las dos botas Me quedan dos espadas Y dos de poder de compra Me compro un mercenario Y con las dos espadas le pego al... Cultista Cultista Doy un paso Acá Bien Y tengo cinco Esto no se activa porque requiero otro acompañante Bueno Cinco, cinco, a ver... Eh... Recuerda te digo que Estamos en un momento de la partida En donde comprar de la fila de aventuras Es decisivo No sé qué me quieres decir Que si compras de la fila Puede salir ataque del dragón Y ya está en cinco la furia Eso quiere decir Espero que ustedes también hagan un juego de nivel Como yo Yo ya creo que estoy contento con lo que te han conseguido Con lo del explorar ahí Bueno Perfecto Listo Un turno tranqui Paso No lo podemos creer Un turno tranqui Leo Si Un turno corto Leo Un paso Una monedita Una monedita La enana La enana Dos de oro Como eran feudales Dos de oro Dos de oro Si Si Y tengo tres de poder de compra Me llevo un explorar Perfecto Listo Paso Uno Tropiezo A ver Tengo un paso De mis pichas de santuario Otro paso Otro paso Me agarro Me agarro un segundo Un cuadro Un cuadro No no Igual está el palo Está bien Está el palo de la furia No puede crecer más Así que ¿Qué nos está quedando chicos? Nos está quedando lo de esto ¿no? Si Si a mi me dan tiempo yo voy a buscar Eso eso Podría un turnito ¿no? Hacer algo como Bien 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 Perfecto Bien Le pego Al cazo Cultista Me agarro una monedita Y tengo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dame Rubi Porfa Rubi Rubi Bueno mostramos Rubi Te da Más dos clang Al hacerlo Te da el sello Y te da los puntankens Bueno Dos clang Tienen que reponer una carta amigo Si Uh A ver ¿Qué pasó? Nada Oh Como nada Pasa un montón Bueno Estás haciendo cagada Bueno Agarramos los cubitos No todos los turnos me toca Seis de compra Así que Está todo bien Vos mezcláis acá Son cinco cubitos Que tenés que sacar Que se fijan Después termino sacando todos los míos Cinco cubitos Es un montón Cinco cubitos Es un montón Dos Nooo Tres Cuatro Mi becario Nooo Saca un blanco y no es la vida Cinco Nooo Que hija de puta Abortó la misión de ir al Cosoreno Si Me parece que El becario vuelve a la bolsa ¿Dónde se iba? No se va a la reserva Esto A la banda Me mato Nada Tengo con nada Tengo con nada Tengo forma de curarte No tengo forma de curarte Voy yo Si Picaro dos de oro Dos de oro Te doy tres Dale Ahí está Tengo una bota Eh hay que ir No puedo no ir Paso Bueno Vamos al Bueno Si Vuelvo a la parte del santuario Y Básicamente Voy a encontrar un santuario nuevo Tengo que elegir una nueva frase Dame Dame Caelum Ya lo elegiste vos Listo Tomá Bueno Toda la historia de los santuarios Que ya Como funcionan y demás Y tengo que elegir Veo un grifo y lo tengo que tocar Bien Y puede ser Lux Umbra Ignis Firmus O Aquana Ah guarda Porque no le Aquana es distinto Dice El portal se remolina Pero no se abre Tendrás que buscar otra vía Para entrar en este santuario Si yo elijo Aquana Ah No pasa nada El resto son Ir y leer un Ah Ok Ir y leer un párrafo El resto Ok Vamos con Umbra Ok Párrafo 82 El portal conduce a un vacío de negrura insondable Hasta que tus ojos comienzan a adaptarse a la oscuridad Revelando restos caídos de cantería y nodosos árboles en torno a una majestuosa cripta El leve gemido que brota del mausoleo te hiela el espinazo Busca la hoja de adhesivo C Grupo 21 Pega el adhesivo del santuario de las sombras en el tablero cubriendo el hito 100 y conectando el camino que has usado con la ruina del adhesivo Puede que la orientación no coincida con la posición del tablero Pega el adhesivo R15E en el reglamento Mostramos Ohhhh Chiquitito ese Ahí? Si Ahí te gusto? Si Inteligente o no? Increíble Ay este es el R15E Bueno Te dice menos un plank Ohhhh Es un montón amigo pero es un plank todos los turnos Si Por favor Busca la lámina de fichas 4 de lucha Y toma la ficha de este santuario Deja Dejala en la última casilla del santuario Coloca tu miniatura en la ruina del interior del santuario Saquea la ruina de inmediato ganas 2 de oro e introduce un cubo de estumulario en la bolsa del dragón Agarro 2 de oro e introducimos un cubo de estumulario en la bolsa Leo Por saquear la ruina Ven y volvemos a mostrar acá para que se vea El Umbra que encontré yo acá Bueno y ya estamos Osea sigo? Si Yo hasta ahí gasté mis botas para poder hacer eso Bueno tengo una bota más Lo agarro, me lo llevo Y me voy a la pirámide Bien Así sería Si Tengo menos 2 clan, no aplico efecto Con el paso que tengo me voy a mover para acá Y voy a elegir curarme uno Osea yo en el medio del mapa perdón Puedo elegir llevarme la fruta mística que queda o clarme uno Elijo curarme uno Así que vengo acá Y me quito Y me quito Si Tengo 2, 3, 4, 5 de poder de compra Con las dos espadas le pego al cultista Uno de oro Uno de oro Y tengo 2, 3, 4, 5 de poder de compra Acordate que hay que comprar acá Me compro una plana Bien? Si Si Listo Y valeo Bueno Tuki Acá no hay que poner nada entonces? Ya me lo llevé Ah ya ya Tuki 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 Bueno Eh Doy Un paso acá y sacrifico a un becario Bueno muy bien Mostra ahí que estas El violeta Violeta Muy bien A la bolsa A la bolsa Sacrificas? Si Te marcas Porque sacrificas uno El árbol de artefacto Bien La furia esta a tope Así que ya no puede Lo muestro Si La bola de cristal No puede seguir avanzando Le dan un paso mas Y sacrifico a otro becario Bien Bueno A la bolsa A la bolsa Otro tilde Acá Hay uno Y hay otro abajo de las cartas me parece Leo tenes que hacer uno y acá Te aguantamos Te aguantamos No salimos No salimos No compramos Lo podemos hacer Si Lo hacemos Nos falta una cosa no mas Y te ganas dos de oro por la No no Esto lo puedo elegir o saquear? No no Me parece que se podía elegir Eh no Pero No pasa nada por meter el blanco en la bolsa Estamos todos juntos Dale dos de oro Leo Dos de oro Leo Esto A la reina Santiago Bueno te arriesgas pero ¿Qué te iba a decir? También puedes comprar No no Yo no quiero ataque de oro Si Ya se Ah bueno Me conviene Potencialmente te va a servir la carne Para poder salir después Porque si no no voy a llegar Bueno ¿Cómo es el efecto de bris? Si sacrifico una fruta mística que tengo Me permite teletransportarme a donde hay un circulo mágico O a brisagón era No A brisagón O a cualquier casilla con uno Ah brisagón Bueno si O a un circulo mágico Lo mismo El tema es Si Y bueno comprala Si la voy a comprar Mostramos Que te llevas a Espera Ahí Muy bien Abris la magi botanica Claro porque vos tenes una fruta mística Claro La podes consumir Y Te teletransporta medio mapa Bueno Eh Gasté seis Cinco Me quedan tres Y Bueno si No está bien No me ocupo con nada Bueno Guarda Ivango Te pido Te pido clemencia No tengo más pasos No, no Ya lo diste Bomba de humo Bombita de humo Ivango Plank 4 5 Diadema Tres de oro Tres de oro A ver uno de cinco Devuelvo a dos Mercenario Con las dos espadas le pego a este Mimetrico Roba dos cartas Dos cartas Que hiciste? Uno Le pegó el Mimetrico Que mató un monstruo? Si Usó el Morgan No No, eso es cuando sale el monstruo en la fila Ah Tenés que esperar a que cuando reponga Sua fila roba una carta Muy bien Lo que bajaste está gastado si no me equivoco Si Eso está gastado Tengo una bota Le muevo acá Estoy en la zona Con estas dos espadas le pego al cultista Le llevo un oro Bien Y tengo Y tengo Voy a contarle el poder de compra Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco De poder de compra Y este No, no, no Capaz que me conviene ahora porque ya saqué una No, no Aumentás las probabilidades De bola Recién no salió Yo no voy a armar quilombo Recién podía hacer lo que hiciste vos y no lo hice Le voy a llevar un extra Bien Y voy a hacer fair play Si, si Un oro, oro, oro Bien Porque usaste la carta De tu ¿Cómo se llama? Anticipador Anticipador Que es cuando Derrotas o compras cartas de la fila Te da un oro por cada carta cuando jugas esa carta Si Bueno, hay que reponer una Listo Repongo ¿Qué dice? Devuelve tres cubos negros a la bolsa El anillo de invisibilidad Vamos el anillo, papá Vamos el anillo Tres cubos negros A la bolsa Sooooo Previviendo Voy yo De lucha Con el pasito de mi picha de santuario Camino para acá Tengo una piqueta así que lo puedo hacer con un paso Y leo 98 Prestando atención a unos ecos sospechosos Descubres a un grupo de cultistas saliendo a través de una grieta en el muro de la caverna Te agachas para que no te vean, esperas a que se vayan y te cuelas por el pasadizo En el otro extremo encuentras una estancia de grandes dimensiones y repleta de tesoros Ofrendas a Malatrex Numerosos túneles confluyen en la estancia Algunos lo bastante grandes como para que quepa Malatrex Pero el lugar está desierto Parece hasta demasiado fácil virlar unos cuantos objetos selectos No se te ocurre como podrían echarlos en falta Busca la hoja de adhesivos B grupo 26 Pega un adhesivo de secreto principal sobre el hito 98 Y pon un secreto principal en esa casilla Bien, secreto principal sobre la 28 Y poner uno de ahí, Bango, boca abajo Busca la carta 124 en el cartórico 124 Si Y ahora tomo una decisión Si optas por saquear la estancia Toma el secreto principal y deja de casa bajo el mazo de aventura Si optas por colarte en los túneles Deja el secreto principal en esta casilla y teletransportate hasta 3 casillas A continuación deja de casa bajo el mazo de aventura De vuelta, te muestro de casa A continuación deja esto debajo del mazo de aventura Si, de todas formas queda bajo el mazo de aventura Bueno, es un suceso igual Cada jugador elige descartar una carta o ejecutar un ataque del dragón 2 cubos O sea Es todo el fondo del mazo de aventura, amigos O me llevo el secreto principal Bien O me teletransporto hasta 3 casillas Todo eso Ehhh Voy a tomar el secreto principal Te cura dos vidas Wow Te cura dos vidas Te quiero hacer Bueno, no te teletransportaste Agarraste el secreto principal Te curaste dos heridas Si Bien Y ahora que más Tengo un tropiezo Tengo un paso ¿Cómo era lo del final de partida? ¿Qué hacían? ¿Esto? O este No, el cliente Ah Extraer 7 cubos de la bolsa Los jugadores pierden 3 puntos por cada uno de sus cubos que hayan extraecido Ok Ok Un paso voy a venir acá Voy a sacrificar un Un becario Un becario Un becario Que va a la bolsa Saqueo la ruina Vente El tumulario acá Se gana dos monedas Y Belucha saquea una ruina para su objetivo Y esto dice Si robas a alguien una carta adicional durante este turno Roba otra carta Y lo voy a hacer Roba una carta Roba una carta Tienes que robar otra carta Mezclas el descarte Va a montar Belucha Va a montar Belio Tiene que llegar ¿Cómo es eso? O sea, llega y ya está O tiene que venir hasta acá Es un montón Cuando las cuatro tareas se hayan completado al final de un turno Ciento por hecho Perfecto Claro, una vez que le agarre eso que se vaya a cagar No, no, lo quiero decir Tengo un paso lateral Ya sale, ya sale Ya sale Habría venido para acá Bueno Dos spadingis porque no ¿Tenés acompañante? No tengo acompañante Bueno, le pegas al cultista Le pego al cultista Bien A ver Entré Tengo cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esplorar Salvo Uy, es un montón eh Encima Full arga el tuyo Increíble 1,2,3,4 Acá está la porquería Todos traidores ¿Qué hizo? Salió Y cada vez que le toca a ella va a atacar al dragón Estás muerto amigo Salí, ya Mi bancho está cayendo Qué lindo detalle Decima estaba con 0 daño Podía dar vueltas Claro Compró carta encima Ah, no Eso es bien de Gargan Ahora no voy a agarrar el secreto Me calenté Fiel Neuvenio Volvé y poné una cruz en el coso Ustedes no son piadosos conmigo Bueno, yo le voy a agarrar el secreto Bueno, hacelo tú Yo te juro ¿Tenés potas? ¿Cómo estás en tu turno? ¿Listo? ¿Repongo? Repongo Uy, pará que pará que tiene que reponer Repongo Guía loca Ya está, guía loca Ahora sí voy a estar votando ¿Estás bien? Y con eso puedo dar algún pasito Bueno No No, te lo dejo ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Só donde estoy? A ver Escribo yo una carta Sinergia Voy a escribir una carta Voy a mi descarte Ah, no, pero pará Esto es montaña, ¿no? Con la piqueta con un paso doy No tengo una carta mala en el descarte Al final del turno Al final del turno voy a descartar mi desvalijar Bueno, en tu zona de juego no tengo Sí, en mi zona de juego Al desvalijar Bueno, medio pobre mi turno, pero bueno Es la primera vez que salgo primera Un paso tengo, así que un paso Yo puedo ahora agarrar Escuchame, esto no lo puedo agarrar Porque tengo que entrar Sí, claro Bien, vamos a echar Una bota Ahora sí yo hiciese Tac, tac Sí, sí Bueno, pero ya voy Me espera a ver Una bota Tengo tres espadas Primero voy a comprar Me gasto siete monedas Ay, me saqué el desvalijar que me daba el descuento Siete monedas Porque estoy en una aldea Si Y compro una corona Bueno, tengo tres espadas Seis de poder de compra No llego a comprar un montón A vos te has que agarrar el secreto Puedes comprar todo lo que quieras Yo ya voy a tener que comprar esta para caminar Porque supuestamente no tengo pasos Bueno, yo compro un explorar Y un mercenario Con las tres espadas Seguro el dedo vos Sí, boludo En piso como vos Mirás tu palabra Mirás tu palabra Podría saber si te he llevado este Yo tengo palabra Podría saber Yo tengo palabra Y Bueno, y le pego una vez al cultista entonces Lo voy a comprar más que esto Escuchaste no? Para comprar? Si, necesita para dar el paso Si, necesito comprarlo, bludo Porque no tiene botas Necesito una monedita Para que le pego una vez al cultista Listo Tengo el descarte Cinco Bueno, y esto que no lo aprovecho Porque no puedo ¿Qué es? Menos un gran Ah Listo Voy? Valeo Bueno Tengo dos Esto cuando me hay un acompañante más Me da dos más Tengo seis Siete, ocho, nueve, diez Con tres compro esto Mostramos Mostramos Acá Perfecto, el guía local Que te da una bota Si Tuyo acá Y nada, voy a comprar el tomo este miércoles Con siete Un tomo misterioso Bien Con los siete que te quedan Perdón, vamos a hacer una cosa Compro el exoto Te doy un paso A ver que onda A ver que onda Bien, llegaste ahí Llego ahí ¿Qué te ganas? Gano Vamos Viste, viste que había que hacerlo Dos vidas, papá Gracias Mostra, mostra Mostra si se ve Ahí está La gastas Y te tomas dos guidinguis Total Detalle, venimos acá Quitamos dos azules Tuyo Este ¿Dónde va la gastada? Si, igual Por ahí me conviene gastarlo más No, no, ahora, ahora Vuelve Te quedas más tranquilo Eh, bien ¿Hice eso? No, por si ahí decía alguna poción Y algo No, no, bueno Estamos en condiciones de cumplir eso entonces Si, señor Como es que dice Y Leo, te ganás la moneda Te ganás la moneda Sí Muy bien Eh, cuando las cuatro tareas se hayan completado Al final de un turno Leed 140 Bueno Terminá tu turno Y leemos 140 Eh, bueno, nada Y compré el tomo este Sí Compré el tomo este Y ya está No va más nada Bueno Ah, tengo una espada No, 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 nada con la espada Perfecto Listo Y eso lo quiero Todo esto tu descarte 140, amigo Repongo Sí Sí, sí Bien Batido místico No pasa nada 140 Las peticiones de brief Cobran un poco más de sentido ahora que realmente has visto los artículos que quiere Nunca habías imaginado que hubiera tantas variedades de hongos lilas brillantes Te gustaría haber podido ayudar más, pero con suerte esto le permitirá preparar lo que sea que esté haciendo No te pagan para hacer preguntas No te pagan para hacer preguntas Busca la hoja de adhesivos de Grupo 31 Si habéis completado Al menos 3 tareas Pegue un adhesivo Robo una carta sobre el hito 74 Si habéis completado al menos 3 Qué raro Ah, acá, sí Y después seguí leyendo todo Hicimos más Caso contrario Pegue un adhesivo Una moneda de oro Sobre el hito 74 Y marca con una X una casilla del marcador de Dran Enterprise Menos mal que lo hicimos Bien O sea, el final era al menos 3 Bueno, entonces sí, lo completamos Leo Bien Entonces una carta 74 Justamente donde estaba Bridge Robo una carta Bien Leo, qué más Destruye el contrato el recado de la maga Bueno Bueno Digo ancho ¿Solamente quedó pegado un coso de robar una carta? Ajá Así es Ah bueno, nos salvamos de la X No, nos salvamos de la X Si Bien plan Robo una carta Tengo un desvalijar Y tengo muchos pasos 1, 2, 3, 4, 5 pasos tengo 1, 2, 3, 4, 5 pasos Ya está, te das adentro de la carecita 1, 2, 3, 4, 5 pasos 1, 1, 2, 3, 4, 5 pasos No seas hija Yo me quedé en una partida Un paso de puntuar Escúchame, escúchame Te los pido por todo Yo te voy a preguntar lo siguiente Si Leo llega Va a puntuar muchísimo La concha de tu madre Y yo saco el secreto por todo La puta que lo parió Había que hacer 3 trabajos Le daba mando un 4 ¿Eh? Por eso con el diario del lunes Que había que hacer 3 al menos No hacía falta el día Claro la concha de tu madre Ah, pero cuando él salió primero Siempre Yo me salió Compró todo Compró todo Pero pará Yo me diría Array y irme Array y fui hasta ahí Acabo Lo hubiese hecho yo Si no me lo sacabas la piqueta Lo hubiese hecho yo Bueno, yo te hubiera respetado también Vos compraste todo Cuando estás llegando No seas así Ivango Por favor Yo no salí todavía Te lo pido Compras pero vos te haces vos Llegás Julico Te sacaste los clangos Yo metí mucho jugo adentro No, no Yo metí mucho jugo adentro No, no Con los dos El poder de compra que tengo Me voy a llevar Que hijo No te da ni puntos amigo eso Que hijo de puta que es Que Basilo Bomba te compraste Bueno Reponemos Ataque del dragón Nooooo Vos Midrán Tienes sello Aaaa Viste Ataque del dragón Yo ya tengo Los sello no tengo No importa Se meten estos acá Detalle Mezcla bien amigo Son 5 cubitos Bastante traído Bastante 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 Leo va a puntuar Que te tiene miedo Si no va a puntuar Igual los nuestros Podrían salir también Porque así no... Si, si, si lo pensé Uno Dos Tres Cuatro Falta uno Cinco Eh, buena tirada Bien, bien, bien Va a sacar la babelucha Son mayorones Y saca cuatro Cuatro Es mucho Cuatro porque ahí ya termina la jornada Independientemente de donde esté la furia Tiene que sacar cuatro cubitos Uno Dos Tres Tres Ay, que herví becario Cuatro 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 Bien, sí Bien, voy yo Vamos a vivir un turno más, Leo Un turno más vamos a tener Espero No, todavía no estamos muertos, Diego No, no, está bien Nada, si Si no produce las posibilidades de nosotros Y a yo no Claro No Bueno, pasos Hay que correr Hay que volar No hay que correr Hay que huir Uno Y dos Con una espada le pego al goblin, ¿no es cierto? Bien No hago clang en el turno Ah, acá está el desvalijar, que boludo No me había dado cuenta No hago clang, así que con este me gano dos de oro ¿Dos de oro? Si, toma, te doy tres Con Viali Me quedan dos espadas, le pego al cultista Si, una de oro Si, una de oro Y me queda uno, dos, tres, cuatro de poder de compra Re pobre, cuatro de poder de compra Me compro en explorar Ya está, estoy arriba Estoy arriba ¿Voy? No voy a dar pena, por bueno Si amigo, vas vos Tengo un clang Tengo un clang Pero a la vez tengo esto que me dan menos dos clang Bueno Tomo un becario Que linda carta Esa le encima le viene re bien a él Tomo un becario Genero cinco poder de... Miro dos Bueno Con la piedra de azafato Dos Si quiero, pero voy a elegir excluir a esto Bueno Bien Mando Un paso Bien Si, hago eso Me... Teletransporto Con un becario Exacto, muy bien Grupo de exploradores puede sacrificar un becario para teletransportarte a una casilla exasente Estás sacrificando un becario, Leo Tenés que marcar No, no, ya completé todo ¿Estás full? Ya completé todo Bien, sacrificar un becario significa meterlo adentro de la bolsa Exacto Con ese paso y cinco de oro Que lo dejo acá O sea con el paso que te faltaba dar Y con los cinco que recién pagaste Te podés teletransportar Exactamente O sea, mejor dicho tomar el carruaje Bien Y acá no tenés que pagar más nada Porque no tiene coste de... Este... De... De peaje de llegada Ya está Y voy a... Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete Me voy a llegar un tomo Tomo misterioso Tres, cuatro, cinco, seis, siete Bien Al descarte Al descarte Al descarte Tango Cubitos ¿Cuatro cubitos? Cuatro Miren los cubos que tiene Leo ahí No hay chance de que Leo muere No hay chance de que Leo muere Esperemos Cuatro cubitos Uno Dos Tres ¡Aaah! 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 Uno de cada color Cada vez encima pueden salir los blanquitos esos de mierda Eso me van a... ¡Belucha, cuatro cubos! ¡Belucha, cuatro cubos! No, no lo llame, boludo ¡Sáquelo violeta! ¡Vario! ¡Vario! ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Noooo! 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 ¡Qué hija de puta! ¿Lo son? Leo dame un cubo azul ¡Un cubo azul! ¡Noooo! 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 El blanco vuelve Voy yo Ahí estamos Estoy pensando, o sea Yo acá ya me curo uno Y acá capaz que me puedo encontrar dos pociones Y si no es acá me puedo encontrarlas acá ¡No! ¡No! O sea, acá ya te curás uno Eso me parece que es un respiro grande Sí, pero igual puedo hacer también Yo tengo dos pasos acá Uno, dos Estoy a dos de salir ¿Puedo comprarle algo? ¿Puedo comprar pasos? Digo, ¿se entiende? Acá yo me curo uno ¿Pero qué hago? ¿Voy y vengo? ¿Para curarme uno? ¿Y acá qué habrá? ¿Va a entrar a la pena? ¡Su canoa tengo! ¿Y acá capaz que me pongo otra copiola? Y que no riega no gana, ¿no? Exacto Tengo un mercenario y un acompañante Como el mercenario es un acompañante Como el mercenario es un acompañante El acompañante, el picaro autónomo Me genera cuatro de oro Uno Hazme cinco Con los dos pasos Yo tengo dos espadas Uno, me cura uno Zafaro, ¿no? Zafaro, ¿no? Zafaro, ¿no? Y otro paso, vengo acá ¡Chan, chan, 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 chan! Sello Sellito No es lo que quería, pero bueno Sello Bien Ahí di los pasos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis de poder de compra No se da pirata No se da pirata No se da pirata Igual lo voy a hacer, pero ¿Cómo era eso que decía? Me ofende pelotón Robo un explorario y margen No, 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 no ¿Voy yo? Una cosa así de... Vamos Leo Bueno, cortito Para Leo, tenés que pensar A ver qué tenés Bueno, no tengo, no voy a hacer un carajo Si está que no va a dar una carta, no Tomo un becario ¿Un becario? ¿Otraves esa carta? Si porque mezclé el coso y... Bien Tres veces no lo puedo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, compro un tomo ¡Oh! Yo me voy a comprar tomo No puedo ser nada, no puedo, me quedo clavado ahí Estoy en el oro, dale, dale, Ivancho dale Compra acá, dale No, no, yo tengo que salir porque yo estoy más muerto No me mate, mi loco Ataque dragón, cuatro cubos Nico no se pueden aguantar las trapos ya Ah, estamos complicados Vamos a agarrar de uno Vale, sin vaselina, dale Sin vaselina Uno Dale, dale Ahí son las once de la noche Dos Tres Cuatro ¿Por qué era tan violento? Dale, dale, dale Rauplio, si, si Pum, pum, pum Tres negros Ah, resúlina No busqués los colores nuestros No, estoy agarrando a todos juntos Uh! Buena tirada Mi vicario no Gracias Bueno ¿Voy yo? No, por ahí es muy arriesgado Yo tengo tres gotas Este turno ¿Qué habrá ahí? Estarán las dos vidas ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Espadas? No, puede haber la de Leo, la de robar cartas El tesoro El huevo de dragón Que a esta altura ya no sirve Y gran sello de excelencia ¿O cinco de oro? O cinco de oro O cinco de oro no salieron Igual hay varios secretos principales Bueno, voy a ser tranquilo Voy a medirme Y voy a hacer Acá me podría curar uno Uno, dos, tres Y quedó uno, dos, tres de salir Porque si no sería Uno, dos, tres No, si no podrías hacer Uno, dos Y también estarías a tres ¿Cómo? Ah, no lo había visto Vamos, vamos con ella Uno Con una bota Sí Y es No, no tengo agendado No importa, suma punto No tengo agendado Este hijo de puta Una bota ahí, ¿no? Otra bota acá Sí Robo una carta No, pero no me sirve Me clava esto Este me va a dar dos de oro Viari Menos dos clans o dos de oro El hijo dos de oro Bien Y tengo dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho De poder de compra Me compro un tono ¿Listo? Descargo todo Sí, tengo dos Voy Bueno Voy a hacer esto Y... Me teletransporto acá Sacrificando un becario Me teletransporto acá Sacrificando un becario No, de verdad Sabía el secreto Sí Agarro acá Igual, perdón Yo ahora puedo dar paso, ¿verdad? Sí, serio Ah, no Vos entraste un bosque ¿Pero qué tiene que ver? ¿Te agotás? No Sí Sí, sí, sí ¿Cómo que no? Te agotás ¿Por qué? Porque es un bosque Pero yo después me teletransporto No hay un paso No, sí Después sí Pero no Ahora no podés cambiar Claro, está bien Revisalo por favor No, ya lo revisamos Cuarenta veces Pero A ver Es así Es vos que te agotás Incluido el teletransporte Yo ya contaba Leo Con que te ibas a trabar un turno Acá Vos también te imaginas No, no, no Es que justamente Si yo acá me teletransporto Acá ya no estoy trabando un bosque Sí, porque entraste a un bosque No, con ese criterio Tampoco me podría teletransportar Entonces No, no Pero te agotan Los pasos en el bosque Mirá, voy a leer el reglamento una vez Sí Cuando entras en un bosque O en un bosque de hongos Te quedás agotado Cuando entras Sí De cualquier forma Durante el resto del turno No podés utilizar más botas Para la acción de movimiento Puedes seguir utilizando botas Para completar un contrato Por ejemplo Puedes seguir moviéndote Por teletransporte Dice Sin embargo Aunque lo hagas Sigues estando agotado Y no podés utilizar botas Para la acción de movimiento Durante este turno Ajá Bueno, ahí está claro Listo Ahí lo hice claro Listo, listo Sí Hasta bota Teletransporte a teletransporte Sí, ya sé Ah, bueno Pero también puedo hacer esto Ir acá Hacer un paso Dos pasos Teletransporte Y teletransporte Es lo mismo Es un beneficio de atrás Con un beneficio de esto Y de esto Bueno Eh Bueno, hago esto Hago eso Un paso acá Que era la vida Sí Teletransporte Y teletransporte Perfecto Y ya voy a la bota Ahí está Una bota Me la meto Ahí Bueno Dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Me llevo un tomo Y ya no puedo usar más nada Bueno ¿Y que los becarios fueron a la bolsa? Claro ¿Sacrifica la bolsa? Eh, yo ya está No Eh, Ivango tu turno Cuatro cubos Muy bien No quiero que saques ni mis colores Ni mis becarios Ni colores ni becarios Ni becarios Negros ¿Todos negros? Todos negros Bueno, uno ¡Aaah! Dos No Tres ¡Uy! Leo tenés Cuatro Ya está, ya está Pelucho no me haces Yo me voy con la bola limpia ¡Puta madre! Este vuelve Esto se quita Es claro Levantan a la mano de vuelta Listo Y yo qué sé Si hace así Tiene uno Y si Esto es así Tiene una gana de matarlo Concha Tiene la dos manos afuera Concha de su madre Puta madre No puedo pucar la ficha de jar Un dos Ya está, ya está No se va a salir Ya está Dos, cuatro Oh, mentira Me tira el sufrimiento Mentira el sufrimiento Me tira el sufrimiento Me tira el sufrimiento Me llevo el espanto Es peor Es peor que cualquier cosa en el mundo ¿Te querías morirte o no? ¿No saliste a otro? No salgo No salgo Ese es el problema No salgo No salgo Este Ivancho del orto me hizo entrar acá Me hizo sacar el explorar El chupaberga ¿Para qué le creíste? ¿Tienes dos pasos? Sí, dos pasos tengo Uno y dos Dos pasos tengo Tres de poder de compra Cinco espadas Le pego dos veces al cultista Cuidado No tengo nada con que curarme, boludo Qué bronca Con tres me compro el explorar Vaciamos los explorar ¡Fuuuuh! Esto está ya A ver, a ver, a record ¿Tienes bota? Tres ¿Tendrá alguna bota para salir? Vamos, vamos, Leo Vamos al último turno rápido No, bota no Esto está cantado Bota así Ah, igual esto me permite teletransportar Para que no mostré mi turno Bueno, yo estaba acá Acá, perdón, me moví Uno, dos No, no, esto me permite teletransportar Bueno Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué puedo comprar con cuatro? Nada, no sé, nada, boludo Nada, ya está Sí, boludo Ah, ¿viste? Mirá cómo compro Es un traidor ¿Punto? ¿Qué, boludo? Eso es un traidor, Leo De van cuatro al pinado de Julico Eso, boludo Julico hace cinco turnos que no compro una carta Para salvarse el culo, ¿eh? ¿Qué te pensás? Ah, qué garrota que hiciste, Leo Yo tampoco, ¿sabés qué? Yo tampoco Le compro todo ¿Vos querés irme, lucha a la compra o a la compra? ¿Qué de lucha? Dejá de chuparle el culo, boludo No me meto Bueno Doy un paso ahí Caramba Esto me oye Mi único deseo era que no saliera como Y te salió como el culo, ¿viste? Ahí tenés Y lo apuraste Ivango Porque saliste vos Y salió Ivango Y apuraste toda la partida a la mierda ¿Quién va a querer agarrar? Mirá, agarró todo Dejame despacio ahí, dale Atacá No, hay que reponer No, no hay que reponer Tomá, por chupaverga Tomá, salió Pedrito Ahí lo tenés Chupaverga de Pedrito Edito No, no, ya está boludo Espero que son ocho cubos Confía Julico Ocho cubos, es imposible Confía Julico Uno 1, 2, es épico esto, esto es épico, 3, 4, me lo echas acá a 4 para confirmar que no se podía, no, 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 no saqué, no saqué, claro, por el coso del final de martillo, la puta madre, puto chupa verga el martillo ese mío, quiero decir que esto me hizo, 3 botas me tocaron, es horrible, 3 botas, 3 botas me tocaron, a un vaso de salir, la concha de su madre, vamos Pedrito, dice el luchador, venite a tomar una birra Julico, dale, no soy ortiva, la próxima la voy a carcar a todos, si Julio, al día 8 me voy a la mierda, a mi, si que hice madre, yo saqué a Pedrito, vos lo mataste, vos lo mataste, te pusiste a discutir con Julico, que no quería descartar, y al final descarte, y encima fui a buscar el secreto, soy el héroe esta partida, soy el héroe esta partida, la правда que si, la reba que descarte la carta y fui a buscar el secreto, mira, si, 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 quien descubrió los santuarios, yo, lo importante era eso Luxumbra, y vos el otro pero vos fíjate la garga que salió primera había que pagarle al Gremlin la monedita Leo se recorrió todo el mapa cumplió el objetivo había que pagar una monedita de oro yo generaba 5 por tu uno yo me di la vuelta al mundo al mundo muy bien, final de partida bueno, terminamos la jornada yo tumbé, pero de la zona peligrosa para arriba, así que puntuamos todos vamos a sumar los puntos valor del artefacto primero que nada Ivango 10 Pelucha Leo 30 Julico, 25 bien, segundo paso 1, 2 por cualquier ficha la jarra y la fruta mística y la coronga andante 37 ah bueno 34 la jarra, fruta mística 28 28 28 28 yo tengo 21 bien próximo el oro oro que les haya quedado 9 7 6 34 34 bien próximo paso 34 de oro y se queja que asco me da puntos otorgados por las cartas de tu mazo incluyendo el descarte y cualquier cartita que les dé puntos de final de partida 12 36 36 tengo 4 tomos y esto que me da un punto por cada tomo incluido esto y vos querías que lo aguantáramos a Leo ni en peo bueno, no lloran al Leo bajó hasta el fondo agarró el de 30 cumplió la misión y salió ese es un jugador lo único que tiene es que es un maricón que llora no, una carta esto que el otro después te hace toda la partida te hace todo el pibe no le podés recriminar nada yo también bajé hasta el fondo mirá, 15 de 15 acabaste me fui para el fondo mirá, más al fondo ¿qué más al fondo? más al fondo que yo no te fuiste y encima te tomaste el coche que te dejó en la mitad te tomaste el fortale que te dejó en la mitad del campo ah, sí Leo me tiré 3 puentes me tiré 3 puentes bueno, pero porque tenía la carta me cario me cario me cario pero se cansó de lo me cario me cansé sacrificar me cario bueno próximo 10 puntos por cada trío de sellos recuerden que la jarra no, no tengo jarra me pego un colchazo ah, no, llegué, llegué llegué porque tengo la ficha me moría porque la jarra me daba 1 ahí muestro mi trío ahí está las dos cartas y la ficha yo tengo 4 sellos metete los en el oro a ver 1, 2, 3, 4 encima tiene tanto orto que la ficha de agente del DRAM le da un sello no lo necesitaba porque tengo 3 iguales está bien aquí está mejor velucha ¿tenés trío? sí lo consiguió bueno yo muy bien bueno cualquier punto otorgado por el texto final de la partida del cliente ahora van a ver ahora que salgan los cubos azules final de la partida extraen 7 cubos de la bolsa los jugadores pierden 3 puntos por cada uno de sus cubos voy a decir algo voy a decir algo hasta el momento 107 no 110 leo 102 julico ¿102 julico? 79 velucha 67 y vango ¿quién va a extraer? pará ¿cuántos hay que extraer en total? 7 7 y acá se define todo ¿entremos uno cada uno? 2 cubos cada uno y el séptimo el que un 2 eso que cuenta el blanco nada 3 no es de nadie no es de tu color ahora voy a poner un azul tome un azul ¿qué azul? ¿qué azul? vamos a dejar un color ahora verde ¿se están viendo los cubos? verde verde ahí van los dos verdes están saliendo todo 1 Leo no es de nada vale para falta uno falta uno falta uno bueno no pasa nada ahí ¿no? no salió ningún color boludo ah dejame el día de beccario que había podían haber salido antes los hijos de remil puta que de matarme ¿no? gracias beccario yo lo sacrificé por algo ¿lo es mío? hay todos colores acá todos colores quedan bueno entonces velucha ¿perdés 3 puntos? si azul hay uno solo boludo 2 viste no había chances de que mueras y yo me cuidé podías seguir dando vueltas por el mapa que no te ibas a morir nunca me cuidé 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 no, no te juro no es casualidad ganador de la partida Leo con 110 Julico 102 Belucha 76 Ivango 67 bien hasta acá la partida bien guardamos y nos vamos al libro de campaña rellenar informe de emisión anota la puntuación de la partida correspondiente en la fila de puntuaciones una vez que hicimos eso hay que leer leer contratos y el epílogo contrato, ¿tenemos alguno? eh, tenemos el amuleto robado que es solo en el Supramundo no hay contratos claro, y el otro se cumplió el de Briss la magia botánica sí bueno, leer el epílogo entonces 70 la amenaza del extraño ser denominado Throckmogol dificulta mucho vuestro informe de progreso cuando presentáis el formulario Tercer Enemigo registro de entidad extraterrestre la respuesta es un enorme tomo con docenas de etiquetas en los márgenes de página en una nota en la tapa podéis leer esto puede ayudaros a haceros una idea sobre vuestro nuevo adversario informad de cualquier descubrimiento relevante incluyendo cualquier poder inusual que hayáis podido confirmar y que pueda ser útil para anular a un malicioso litigante de otro plano con la amenaza de destrucción total repentina vuestro trabajo se ha vuelto de lo más interesante sí, interesante es la palabra apropiada bien cualquier jugador con una ficha de santuario obtiene una verificación de aprobación reticente eso déjame de joder vamos, chaca vamos que injusto que injusto llegué al 79 no, yo no yo no bien, Belucha tiene el santuario de Caelum y yo tengo el de Umbra bien no voy a quererlo inmediatamente no, no, después si todavía no sabéis que es una ficha de santuario nadie obtiene una verificación no buscad la carta 136 en el Carporium un jugador modificará esta carta en función de su investigación sobre Sroc no goberto bueno, acá dice tomo D hay que escribir algo tomo un secreto secundario ataque al dragón cuesta 5 bueno, que dice qué más dice si alguno de los miembros de vuestra franquicia ostenta el cargo de erudito ese jugador es el responsable de la investigación escribid el nombre de su personaje en el nombre de la carta lo abandonó Belucha lo abandoné si ningún jugador estiente a tal cargo el responsable será aquel jugador que haya terminado de leer un libro más recientemente Leo si no sos vos sos el fraude de la sala la semana pasada habré terminado el libro bueno, sos el responsable Leo buscad la hoja de adhesivos B grupo 17 el jugador responsable elige dos campos de investigación a seguir y realiza las correspondientes modificaciones en el tono bien ¿seguí leyendo? si dice avistamientos históricos de lo extraño pegar del adhesivo 3 puntos en la esquina superior derecha a la carta bien táctica y estrategia en conflictos entre planos pegar del adhesivo 2 de poder de contra en el margen izquierdo de la carta poder infinito del más allá y su precio aterrador tachad la palabra secundario del texto y escribid principal en su lugar bien o escribid más 3 clang en el texto debajo de esta línea biología foraño por llamarlo así pegad del adhesivo adquirir icono de corazón en el margen inferior de la carta bueno tengo que elegir entonces que más, seguí leyendo todo si, añadí esta carta al más suaventura darle la vuelta al tablero mostrando la cara del supermundo para la siguiente partida bueno entonces dos de estas tres bien bueno, mostramos como quedó la carta del tomo de Gassel que es un tomo de efectos del juego ahí está, mirá el tomo de Gassel tomo un secreto principal más tres clang y al adquirir te cubra uno alta carta y en la siguiente partida y en la siguiente partida no os hagáis los graciosos o los graciosos los graciosos si por eso los graciosos los graciosos o o o que se os ha perdido en este lugar algo con los osos debe haber os ha perdido os ha perdido os ha bueno no le pegaba nada más tiene que tachar secundario escribir principal y sumarle más tres clang evaluar los empleados cada jugador hay que marcar un tilde puntuar más de cero todos ganar la partida ganar la partida Leo otra tilde para vos completar una fila de objetivos en su caja yo mostramelo mostramelo que la mostramos acá Leo sacrificar a un becario lo hiciste cuatro veces entre diez que lo habré hecho así que Belucha vos completaste hiciste la vuelta alguien más completó no no yo tampoco yo marqué que derroté a un agente de DRAN no más bien estamos reunir un trío de sellos de excelencia vamos bueno estamos cuando marcas la primera casilla de una nueva sección de itinerario eres ascendido y alcanzas una nueva categoría bronce, plata u oro lee el párrafo del libro de secretos correspondiente al número indicado ten en cuenta que si te ascienden durante una partida tienes que esperar a que se te tramite el papeleo setenta y nueve enhorabuena franquicitario gracias a tu arduo trabajo y a las aptitudes demostradas ya eres un asociado de categoría plata has ganado ciertos derechos y privilegios en la estructura corporativa de Acquisitions Incorporate incluido el derecho de modificar tu sucursal para adaptarla mejor a las necesidades de tu franquicia brutal ¿no? examina el catálogo adjunto de ampliaciones, anexos, sótanos y cuartos de servicio luego envía tu pedido de construcción a la sede central si varios jugadores alcanzan la categoría de plata durante la misma partida resolved sus nuevos privilegios en orden decreciente de puntuación leo primero, yo segundo, belucha tercero y yo no, porque no llegué ¿a dónde? a 79 no llegué, soy bronce no llegué, soy bronce como el del chico como el del chico es bronce aire bien, busca la hoja de adhesivos L, grupo 61 L L L 61 de Laura si elito un adhesivo de dotes que no tengas y pégalo en el recuadro de texto de una de tus cartas desvalijar hay que buscar esa rata boldo nos perdimos en vigilancia no sabemos que dicen claro qué pena si no lo buscamos para la proxima y. y lo. pegamos la proxima antes de arrancar si lo encuentro, si Pero bueno, me pongo en campaña a ver si lo pongo atrás Lo busco yo también Dale ¿Está bien? Esta parte la saldíamos Total es agregar un efectito a desvalorizar La diferencia de estos dos Que dicen, tienen distintos nombres Pero la misma descripción Para ver si encontramos Vamos a mostrar también acá para que quede asentado Cuál es la errata que decimos Ves que dice Vigilancia cuando excluyes Esta carta toma a dos becarios Y lo mismo dice persuasión Entonces es muy raro Que persuasión y vigilancia Con dos nombres distintos tengan el mismo efecto Es 95% seguro De que es una errata Así que vamos a tratar de ver Si la encontramos de la copia en inglés Porque yo ya pregunté en Debeir a Argentina Y no lo tienen Busca la hoja de adhesivos G44 Elige una ampliación De la sucursal de franquicia Lee el ambosalde Y pega su adhesivo En el tablero de franquicia Es posible que algunas ampliaciones Hagan referencia a mecánicas Que aún no habéis descubierto Tales ampliaciones Están terminantemente prohibidas Por la sede central Hasta que podáis comprenderlas Para facilitar su uso Algunas ampliaciones Disponen de adhesivos En la hoja G Que deberéis pegar En los elementos del juego Bueno Entonces Leo Vos podés elegir primero Una de los beneficios De las ampliaciones No bueno Esta Cuando la furia del dragón Alcanza el sello del cliente Introduciste escubos negros En la bolsa La mascota de la franquicia Le tenés que poner un nombre Si Eso que es Le voy a poner ¿Es un gatito? Es un gatito Le voy a poner el nombre De mi gato Se llama Mao Bueno ¿Qué hace? Mao La mascota de la franquicia Ahí lo tenemos Cuando a la furia del dragón Alcanza el sello del cliente Introducí Tres cubos negros En la bolsa Nos ayuda Me sirve Una banda Vamos a pegar acá Berucha Bueno Vamos con el pozo De los deseos Pegada un adhesivo Suerte A una carta A desvalijar En el mazo inicial De cada jugador Tras jugar la carta De desvalijar Se excluye de la partida Messi Bien Vamos a ver Lucha El pozo de los deseos Abrilo Ahí está El pozo de los deseos Muy bien Pegada un adhesivo Suerte Una carta de desvalijar Bueno Y todos tenemos que agarrar Y ponerlo Exactamente Ahí está Suerte Excluye esta carta Voy a elegir El pozo De la clarinidad La clarinidad La fila de aventura Contiene siete cartas A partida Bueno Ah, bien ¿Quieres mostrarlo? Es así Es como La fila de aventura Contiene siete cartas Todo eso es la clarinidad Muy bien Muy bueno Devuelve todas las cartas De bóveda a la caja Toma el cliente de la reserva Y guárdalo en el archivador Cliente Puede que se os pida Que lo uséis más adelante De nuevo, bien Comprobar actuaciones Nefastas Nadie puntuvo cero Y Continuar Bueno Muchísimas gracias A Nico Y a todos los presentes Que estuvieron ahí Para ver lo que fue La partida Cinco de Clan Legacy La verdad que Se pone muy bueno el juego Se va transformando El tablero Vamos transformando Nuestros mazos Y la historia Va avanzando A un muy lindo nivel Como siempre Les doy las gracias A todos los presentes Por haber venido a jugar Muchísimas gracias Por haber venido Y bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que también luego Nos vean diferidos Recuerden dejar su like Y su comentario Acerca de si les gusta Clank Si jugaron la campaña Clank Legacy Si la están jugando O si la están disfrutando Con nosotros Que bueno Que nos divierte mucho Poder grabarla Y compartirla Con toda la comunidad Recuerden que estamos Siempre en vivo Todos los jueves Y como siempre Estamos los viernes En la mateada A las 7 de la tarde Horario de Argentina En donde charlamos De juegos de mesa Novedades Y todo lo que tiene que ver Con el mundo De los juegos de mesa Así que Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.